Hablemos de ahorrar en calefacción, entonces pensa en Climanet, el doble vidrio que instalaron en la Antártida. Es el doble vidrio más eficiente. Climanet te presenta los datos del tiempo. 7 y 19 de esta mañana del lunes. Qué lunes que nos estamos atravesando, porque encima tiene alguna llovina, frío, destemplado. ¿Cómo sigue, Jopo? María, de vuelta al invierno con una mañana fría e inestable, con viento fuerte que hace que todo se sienta con menos temperatura. Una jornada hoy a puro nubarrón, probabilidad de algunas lluvias aisladas. La tarde, nublada y fría. Máxima, 12 grados. Gracias, Jopo. Si Climanet es confort para la Antártida, ¿te imaginas en tu casa? Climanet, el doble vidrio más eficiente. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play. 104.3. Somos la radio que ves. Conocer el nuevo antitranspirante Duffman Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Duffman Care. Protección más cuidado. Una mejor protección. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que yo quiero es un nubatón. Lo que yo quiero es un nubatón. Nubatón, lo que vos querés. Cuando estás por tener una entrevista de trabajo, corres. Cuando te cambian los horarios del colegio de tus hijos, corres. Cuando te estás yendo de viaje, corres. Cuando tenés una presentación laboral, corres. Aprende cómo prevenir y tratar la diarrea para que no todas las situaciones te hagan correr. Conoce más ingresando en www.floratil.com.ar ¿Tenés diarrea? Tenés Floratil. De Laboratorios Temis Los Taló. Si tu hija va con voz en el auto mientras estás cantando este tema a todo volumen, la vas a hacer transpirar. Mejor, recomendale que use Duff, que cuida sus axilas delicadas. ¡Vamos en el fuego! Ciro vuelve a Vélez. Sábado, 22 de octubre. Y Show del Año. A la venta en Tiquetech. Produce 300. En Puerto Cristal todo es una ocasión para disfrutar. Tragos de autor, degustaciones, eventos sociales o con amigos, encuentros de negocios, todo mirando al río. Y con los platos internacionales que más te gustan. Puerto Cristal, Puerto Madero. ¡Fuerza Bruta! Guaira me sigue soplando. Fuerza Bruta Guaira. En Estadio Obras. Únicas cuatro semanas en vacaciones de invierno. Guaira me sigue cantando. Vuelve el show que hizo historia alrededor del mundo. Fuerza Bruta Guaira. Ahora en Estadio Obras. Funciones de martes a domingo. Compra tus entradas en tiquetech.com.ar. ¡Fuerza Bruta! Una experiencia Urbana Play. Nini, Nini. Pss, pss, ¿te cuento un secreto? El gran mayorista ya llegó a zona oeste. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. ¿Querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre. Nini, Nini. En Nini siempre vos compras mejor. Nini. Vení a Nini. Por bulto o por unidad, tu familia elige. Te esperamos en acceso oeste y camino del buen aire. Horarios de atención, lunes a sábados de 6 a 20 horas y domingos de 10 a 20 horas. Te recuerdo en mis sueños, ahora que estoy perdiéndote. Si tu hija va con vos en el auto mientras estás cantando este tema a todo volumen, la vas a hacer transpirar. Mejor, recomendale que use Dab, que cuida sus axilas delicadas. Vamos en el fuego. El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año. Y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia Urbana Play anuncia El teatro se hace radio y la radio se hace teatro. Las dos pasiones se juntan y se convierten en algo único, irrepetible. Tenemos que grabar la promo para el teatro, que va a dar vuelta en la programación de la radio. ¿De acuerdo? ¿Vamos a grabarla ahora? ¿Todos a la vez? Sí, ya. Un, dos, tres. Ahora, ¿eh? Ah, pero ¿cuándo arrancamos? ¿En el ahora o en el tres? Cuatro, en el cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 12 de julio Desde las cinco de la tarde Teatro El Nacional Música en vivo Invitados especiales La banda de Vuelta y Media junto a M también en vivo Y un gran, pero un gran especial de fútbol o muerte. Podés venir al teatro participando por entradas al aire y en las redes Y no te lo podés perder. 12 de julio Vuelta y Media Teatro El Nacional Nos vemos y nos escuchamos por UrbanaPlayFM.com YouTube Twitch Caseta O UrbanaPlay 104.3 Somos la radio que ves Los esperamos Invita Fiat Pulse El nuevo SUV de Fiat Impulsa tu pasión Que nadie se meta entre nosotros Somos vos y yo Pini La app de los restaurantes Con los mejores precios Conocer el nuevo antitranspirante Duffman Care Con 72 horas de protección Y un cuarto de crema humectante Para cuidar tus axilas Duffman Care Protección más cuidado Una mejor protección Somos la radio que ves En Twitch UrbanaPlay UrbanaPlay 104.3 Suscribite 7 y 25 de la mañana Atención porque llueve La llovina se ha convertido No te diría en una lluvia Pero acaba de entrar Juan Elman Nuestro columnista internacional Es mojado Vamos a dar fe Y además vemos acá en la terraza Que hay agua Así que Una mañana de lunes Con frente frío Con lluvia destemplada Que lunes tan complicado Igual a los chicos Chicas que se levantan Última semana Antes de las vacaciones Así que póngale onda Ya no queda nada Y sigan mandando canciones Que estamos regalando Entradas para distintos espectáculos 11 68 61 104.3 Bueno vamos a hablar De una mañana complicada Un inicio de semana complicado Para algunos equipos grandes Están todos complicados Han tenido un fin de semana Muy complejo Estamos hablando de Puntualmente Boca River E Independiente Son los tres equipos grandes Que sufrieron este fin de semana A ver Boca perdió su partido Frente a San Lorenzo Almagro 2 a 1 Un resultado que yo creo que Este Es lógico San Lorenzo jugó mejor San Lorenzo jugó mejor Con buenos pibes Adentro de la cancha Con la experiencia de Torrico De Vareiro En la delantera Y de Ceruti Fundamentalmente Muy bueno lo de Ceruti En el ataque Te mandaron muchos saludos En la cancha Que bien Les mando un abrazo grande Un abrazo grande Decirle a Guido Quiero dos horas de Guido Hablando del triunfo a San Lorenzo Fue impresionar más bien Eso depende exclusivamente de vos María Si querés que hablemos dos horas Lo hablamos Pero la realidad es que Bueno Boca ha sumido En una crisis profunda Yo creo En este Un paréntesis que hago Es En las En las diferentes Posibilidades de crisis Dentro de una institución Futbolísticamente hablando Esta es la peor Porque vos podés tener Una crisis de un jugador Con un entrenador De un par de jugadores Dentro del plantel Ahora cuando la crisis es De los futbolistas Con la dirigencia Es la más difícil de resolver Porque hay tipos muy pesados En donde hay que tomar decisiones De parte de la dirigencia Una dirigencia en choque Con Riquelme a la cabeza Con los principales referentes de Boca Es la versión de los conflictos internos La más jodida de resolver Entre comillas Yo creo que acá se juega mucho La personalidad de Riquelme Para poder conducir Y dejar que otros hagan O sea Si Riquelme no deja Que el técnico haga Se le mete en el vestuario Toma decisiones En las cuales Cuando un reclamo salarial Que le hace el plantel Redunda En una En una penalidad De sacar de la cancha Al capitán A mi me parece De verdad Que está en juego Si Riquelme tiene o no Las cualidades de personalidad Para conducir el club Bueno Es una Es una situación Muy delicada No existe el consejo Ustedes han naturalizado No lo digo mal Porque tiene que ver Con la cotidianidad Ustedes Ustedes cubren Consejo de fútbol No existe en ningún lado El consejo de fútbol No existe Es el vicepresidente del club Es el presidente Claro pero anula al presidente Tapa al técnico Es el único equipo Que tiene consejo de fútbol Por eso Es una especie de cúpula De un par de ex futbolistas La vengan Que del chamullo futbolístico Claro Muy referenciales Que se encargan De los destinos futbolísticos De Boca Pero es verdad que En algún punto Hay veces que invaden Por ahí Más de lo que deben invadir La escena Donde en realidad Que debe comandar Es el entrenador de turno Bueno Boca perdió Sumido en su crisis futbolística Después Al que le tocó perder No acusaron al plantel De ir para atrás Acusaron al plantel De no tener esa rebeldía Propia de un equipo Que tendría que haber Hecho algo mejor Con principales figuras Muy en bajo nivel Con Boca No metiendo la pelota Dentro del área En el segundo tiempo Prácticamente Perdía 2 a 1 No metía la pelota En el área Algo realmente Muy complicado Muy feo La imagen que dio Boca El sábado En el Videgain Insistimos Que no va en desmedro Esto del buen rendimiento Que tuvo San Lorenzo Con sus chicos Y jugando el partido Con los dientes apretados Vamos los pibes Vamos los pibes Le cantamos a los pibes Cuiden a esos chicos Un abrazo grande A Jeremia James Pobrecito Que seleccionó feo el pibe Una rotura de ligamento Cruzado El defensor de San Lorenzo Bueno River perdió también En su casa Frente a Godoy Cruz De los peores equipos En términos de promedio Pero de un buen campeonato El conjunto tombino Hasta ahora Porque va segundo En realidad Va tercero Con 13 puntos Pero bueno Está a dos puntos Del líder Newell Que Tiene 15 Le ganó bien a River 2 a 0 Con cierto perjuicio De parte del VAR Con algún error feo De Nicolás La Molina Que echó a Gallardo Salió expulsado Gallardo como nunca River tiene 3 partidos De 4 perdidos Es una cosa complicada Boca sin técnico Y una crisis fatal Perdón Tiene 4 de 7 4 de 7 perdidos Ok Boca sin técnico Y una crisis tremenda River con un Gallardo Desconocido Sacado sin encontrar el triunfo Independiente Con un técnico Que está prácticamente afuera Eduardo El domingo patético Eduardo Eduardo Domínguez Independiente Perdió en Avellaneda En la cancha de Racing Frente al equipo de Gagos Perdió 1 a 0 Un resultado mentiroso En la primera mitad En el segundo tiempo Independiente Pudo haber hecho Algo mejor Y la realidad Que pudo haber empatado Pero el referente de Racing Es Gabriel Auche Auche le metió 6 goles En 13 partidos A Independiente Que grande Auche Que alegría Exactamente Ayer metió un gol de chilena A los 8 minutos Del primer tiempo Un golazo El segundo de chilena Que le hace Independiente Gabriel Auche Que después de 3 meses Volvió a jugar De titular Y le dio el gol Del triunfo En el clásico de Avellaneda Al equipo de Gago Me parece que fue justo Podríamos haber ampliado La diferencia Pero bueno Son clásicos Son detalles Y hay que tratar de De no darle vida al rival Juegos muy buenos De ellos también Y bueno Sufrimos un poquito Pero me parece que Que no mucho Y obviamente El equipo se plantó también Cuando había que Que luchar Y por ahí no jugarlo tanto El equipo estaba muy confiado Cree en una idea En una forma Me parece que eso se nota Y la gente lo ve Y nada Toca transmitir De adentro nosotros Y bueno Hoy se dio todo Para que podamos disfrutarlo 35 años para Auche Una vuelta a Racing El primer gol a Independiente Se lo hizo en 2011 Ahora le hizo otro En 2022 Para el triunfo De la Academia Que le ganó 5 de 6 A Independiente En los últimos 6 Ganó 5 La Academia Muy interesante Lo del equipo de Gago Que está con 13 puntos Los dos del líder Muy bien 7 y 31 De esta mañana Destemplada Llegó Poco mojado Juan Elman Nuestro columnista internacional ¿Cómo anda? Juan, buen día Estamos secos ¿Todo bien secos? Perfecto Bueno Bueno, nos queda lejos Pero nos va a traer una historia Que aunque parece Que aparentemente Nos queda muy lejos Ya verán que no tan lejos La de Sri Lanka ¿Vieron algo De las imágenes El fin de semana De la gente entrando Al palacio presidencial? Sí Impresionante Claro Que se tiró la pileta Del presidente Que cocinó ahí Que jugó a las cartas En el palacio presidencial A ver, primero Ubiquemos, no Sri Lanka Es un país Que queda justo abajo de India Es una isla Vos la ves justo abajo Una isla mediana 23 millones de habitantes Y una zona Por demás Muy caliente ¿No? En términos geopolíticos Además Sri Lanka Es una especie de hub En términos de comercio marítimo Y es una zona Donde está India Y está China ¿No? Que están cada vez más En el mi estado ¿Cómo llegamos a las escenas Del fin de semana? Bueno, una crisis económica brutal Un país que había Ya estado bancarrota Lo decía su primer ministro ¿No? Una economía colapsada Con escasez de alimentos Escasez de medicina Escasez de combustible ¿No? Que ahí ya empezamos A vincularlo Con el contexto de guerra ¿No? O sea, el gobierno Había incluso limitado La entrega de combustible Fijate Tenía la empresa estatal La petrolera En crisis Con una deuda muy alta Y no le daban crédito Esto sumado a la guerra ¿No? Fue un cóctel Brutal Una economía Que venía arrastrando problemas Desde 2019 Pero que se potencian Con la pandemia Es un país muy dependiente Del turismo Que no tuvo entrada De divisas En la pandemia Y después En 2021 Otro cóctel También bastante importante El gobierno decide Prohibir la importación De fertilizantes Y ahí se agarra Y ahí se agarra Una revolución rural ¿No? O sea, caemos dos contextos Pandemia por un lado Y después la guerra Que termina de estallar Todo Protestas Bueno, tremendas ¿No? También desde marzo Contra el clan Que goberna el país Hace 20 años ¿No? El clan Rajapax El presidente Termina anunciando Que va a renunciar Antes había renunciado Su primer ministro Y bueno Una situación Un efecto bastante claro ¿No? De la guerra Y de la pandemia ¿No? Combinadas Sí, el fin de semana Leía una cosa Que me impresionó Que es que Muchos de estos países Musulmanes Que tenían fiestas religiosas Tienen por costumbre O por cuestión De mandato religioso Sacrificar un cordero En el fin de semana Que pasó Y con la suba De los precios De los alimentos Se subió muchísimo El precio de los corderos Conseguían corderos Son muy flaquitos Y gente como muy angustiada Porque no estaba pudiendo Cumplir con un ritual religioso Claro No es el caso de Sri Lanka Que la mayoría Es budista O sea que no Nada que ver Son vegetariano Pero sí, claro Porque justo estamos En la semana de celebración Donde el cordero es central Y sí, tenés ahí también Otro efecto Muchas notas Sobre todo en España Por el tema de Marruecos Esto de Bueno, directamente El cordero Que no iba a estar reemplazado Porque realmente Con la suba de precios No había manera No hay manera Acá estamos pensando Bueno, en la sustitución Del salmón Para los restaurantes Que venden sushi Porque no se va a poder Importar más De Chile Entonces están pensando En la trucha Quiero decir Hay como un efecto Donde pareciera Que los Sri Lanka Y otros países Bueno, lo vimos En Ecuador En América Latina Empiezan como a estallar Algunos países En contextos de crisis A los que se suma El tema de los alimentos Y de la energía Y de la energía Y estallan Claro, porque con fertilizantes Y con energía Que es lo más grave Si querés El contexto de guerra Con esas dos cosas Ya te estalla Lo vimos en Ecuador Lo que pasa es que los fertilizantes Son un derivado De la energía Necesitas gas Para poder producir fertilizante Con lo cual Mientras te impacta El precio del gas Lo más probable Que atrás venga eso Entonces A eso le sumás Lo que decías De la guerra Que salen Los dos principales Jugadores de trigo Claro, más países Por ahí que son Mucho más dependientes Que el nuestro De los fertilizantes Porque no tienen tierras Tan fértiles En algunos casos Entonces ponele En Colombia Y otros países Que todos los fertilizantes Que vende Ucrania O que vendía Ucrania Eran mucho más importantes Y siempre se suma Como un condimento local Evidentemente Digo que en Ecuador Estaba la cuestión indígena Pero digamos Se empiezan a armar Unos cócteles De descontento Sí, un poco Las situaciones Que si ya estaba Un poco en crisis Un poco agrietado Este contexto Termina de tirarlo Un poco el contexto De Sri Lanka Era ese Una crisis Contra el clan Que gobernaba Hace 20 años Ya estaba Bastante complicado Y esto termina De empujarlo Fijate Pensando un poco En la guerra Ayer la nota Más leída Del país En España Era una pregunta Que era ¿Están fracasando Las sanciones Occidentales A Rusia? ¿Están fracasando Las sanciones Occidentales? Por esto de Rusia Sigue Con entrada de plata Para sostener Su máquina de guerra Así lo decían Mientras Europa Y el resto del mundo Están sufriendo Esta idea del boomerang Claro Que se traduce Por lo demás En el frente Lo vimos en el G7 O sea vos tenés Países como Alemania Y como Francia Alemania bastante Preocupada por El gas Y por su industria Lo mismo Italia Que dicen Bueno Es el momento De buscar Una salida Más rápido Mientras Estados Unidos También Reino Unido Y el propio Zelensky Ucrania Dicen Este no es el momento Esta idea De que Ucrania Tiene que ganar Ese choque Que vimos en el G7 Lo vimos en la OTAN También Es bastante sintomático De este momento O sea Europa Que ya está diciendo Es momento De terminar con esto Terminar como Dándole más La salida diplomática Negociemos Rusia está muy cerca De completar O estaría Empezando a completar Su objetivo de Como ellos dicen Librar el Donbass Dice bueno Porque no pactamos Ahora una salida Mientras Estados Unidos Pero también Zelensky Dicen Este no es el momento Y Ucrania puede ganar Lo cual si uno mira Los hechos en la guerra Eso está lejos de ocurrir Y la pregunta De que es ganar para Ucrania Es recuperar el territorio Que había perdido Inclusive por ejemplo Crimea en 2014 O es volver a donde Estabas en enero de 2022 Ahora ¿Cuál es el costo Para el resto del mundo De prolongar la guerra También Entonces O le das un triunfo A Putin Supuestamente O negocias con Putin O prolongas la guerra Con estas consecuencias Total Con el caso de Estados Unidos Es verdad que no mira O sea no tiene El mismo efecto boomerang Que Europa No está preocupado Como está preocupado Schultz de Alemania Pero tiene elecciones En noviembre Y si vos recorres La prensa hoy La prensa en Estados Unidos En Europa Está el tema Del contexto inflacionario Que ya venía Al alza Por el tema De la pandemia Y que ahora estalla En cada uno De estos contextos domésticos Tenés esta cuestión Y por eso también Fue tan seguido El caso Sri Lanka Que en general Te quedaba lejos Pero estuvo en tapa Justamente porque muestra Lo peor de lo que eran Los países Con pandemia Un cóctel económico Y ahora potenciados Con la guerra Muy bien Juan Elman Columnista de Internacionales Gracias Juan A ustedes 7 y 38 de esta mañana Hola María ¿Cómo están? Bueno Los escuchamos Todas las mañanas Chao Los queremos Muy bien Ay mi amor Un poco refriado Un poco refriado Un panuelo Un panuelo Y les mando un beso grande Siempre escucho su música Ah Escucha la música Grande Pili Mi amor Besito Pili Cualquier queja ahí Es con Majo Y les mando un beso grande Y les mando un beso grande Y les mando un beso grande My universe Take my world Take my world light up inside Take my world light up inside Nar을 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓여진 별 내 우주에 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이잖아 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 No, 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 no. No, 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 no. El día siguiente vamos a estar bien acá. El día siguiente. Llegamos bien. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Nos cruzaremos con las chicas que están acampando para Harry Styles. Claro. Que es en diciembre, pero no importa, ya están acampando ahí en la puerta de la cancha de River. Muy bien, este mes en La Cardeus descubrí el colchón que va a superar tus expectativas. Renova tu descanso con hasta el 45% de descuento. Paga en 18 cuotas sin interés y envío gratis. Además, con tu compra colaboras con la cooperadora del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Ingresa a la tienda online, lacardeus.com.ar. Conoce todos sus modelos. ¿Cómo está el tránsito a esta hora, Diego Fernández? María, muchas gracias. Vamos a recordar que hay un choque múltiple en el acceso este, kilómetro 28, mano a la capital federal. Además, en zona sur sobre autopista La Plata, Buenos Aires, se produjo un choque en el kilómetro 14 en la zona de Wilde, mano a la ciudad de Buenos Aires. En Parque de los Patricios también hay un incidente vial que reduce calzada en avenida Mancio, Alcorta y Bonavena, manejar con cuidado. Los trenes y subtes operan sin problemas, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, 7 y 43 de la mañana, a las 9 de la mañana, antes de la apertura de los mercados. Después de una semana muy difícil, la ministra Silvina Batakis va a estar haciendo sus primeros anuncios de medidas económicas. Y nosotros vamos a charlar con una economista que es muy brillante, muy escuchada. Se llama Marina Dal Poyeto y dirige la consultora EcoGo. ¿Cómo estás, Marina? Marina, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿hay alguna...? ¿Qué esperamos, si es que se puede esperar algo de los anuncios de esta mañana, Marina? Vos decías el otro día, ¿no? Ni Batakis ni Mandrake arregla esto. O sea, ni Batakis ni Mandrake arregla esto si la política nos ordena. Claro. Después me titularon si el gobierno nos ordena. Yo creo que es la política en general y obviamente el gobierno. Pensé que Batakis llega, digamos, la nombra del domingo a última hora y te diría que el domingo al mediodía estaba almorzando sin la menor idea de qué iba a ser la próxima ministra. O sea, llega, digamos, a la silla eléctrica en una situación muy complicada con una... Los economistas hablamos de la demanda de pesos, ¿no? O sea, se rompió el mercado de bonos hace un mes atrás y lo que tenés es una corrida contra el peso. Si querés, manejada con distintos escalones, pero esa corrida contra el peso. Después de la renuncia de Guzmán, digo, se aceleró y lo viste reflejado en la brecha cambiaria con un dólar marginal de casi 300 pesos. Que se está filtrando a precios. O sea, todavía el dato de julio a nosotros nos da algo así como 6-3. Pero la verdad es que cuando vos ves hay faltantes de todo. Las empresas que tienen incertidumbre sobre el costo de reposición están de alguna forma fijando precios con el dólar marginal, ¿no? Con el dólar más alto y eso lo vas a ver reflejado en datos más altos. O sea, cada vez que la brecha se te escapa, como se te escapó, 130% de brecha, eso lo vas a ver reflejado en una aceleración de la inflación. Ahora, vos decís, perdón a Marina que te interrumpa, decís algo bien interesante, ¿no? Porque vos decís que hay una corrida contra el peso, ¿no? Uno escucha mucho del dólar, ¿no? Entonces esto quiere decir, me desprendo de pesos, ¿no? Yo leí al reportaje que publicó Clarín con vos el fin de semana de algo que le pasa por ahí. Aquel que por ahí sí tiene algo de ahorro en pesos y que no sabe qué hacer con esos pesos, vos decís, lo que está pasando es que encima aquello que es refugio, digamos, los bienes no durables, qué sé yo, me compro una heladera, me compro un hornito eléctrico, cualquier cosa para sacarme encima los pesos, decís, esos subieron mucho más en dólares. Son más caros hoy en dólares comprarte un celular o comprarte lo que fuera, incluso al dólar paralelo, que si te lo compraras afuera. Y en muchos casos sí, o sea, ahí tenés precios, yo digo, tenés precios de los bienes que son ridículamente caros, digo, está lleno de comparaciones de prendas, de ropa, la misma prenda puesta en la Argentina, comprada, no sé, en una página en España o mismo en Estados Unidos, acá va en el doble. Los neumáticos, o sea, los neumáticos es un caso donde los argentinos cruzan la frontera para cambiar los neumáticos de los autos y volver. O sea, con un tipo de cambio marginal recontra alto, es un tipo de cambio de pánico. Con un tipo de cambio oficial que se está atrasando, pero todavía no tiene el nivel de atraso que llegaste a tener en 2017 o el que tuviste entre 2011 y 2015. Con un tipo de cambio, digo, si vos calculás tus ingresos al dólar oficial, la verdad que tampoco sos rico, o sea, no... Pero bueno, claramente lo que hay es un excedente de pesos en la economía, hay más pesos de los que los argentinos queremos, y hay un faltante de dólares en las reservas del Banco Central, hay un acuerdo con el fondo que se suponía que iba a funcionar como ancla, pero bueno, tuviste al gobierno en general o a los distintos actores dentro del gobierno cascoteando el acuerdo, o sea, el acuerdo con el fondo no se está cumpliendo ni en la meta fiscal, ni en la meta de reservas, y la meta de financiamiento monetario, que era la tercera meta que vos tenías, bueno, está, si querés, detonada con esto de que se te rompió el mercado de bonos, que fue cuando arrancó literalmente la corrida, o sea, la corrida se visualiza ahora, pero la corrida arrancó el 8 de junio, que fue el día que una empresa pública desarmó fondos comunes de inversión, y literalmente el mercado se quedó sin, no digamos, sin compradores de bonos en pesos, bueno, y aquí de ahí tuviste, si querés, distintos manejos de la política económica, que fueron mejorando, yo digo que hoy hay más coordinación entre la política económica y el Banco Central, de hecho, la semana pasada PESE funcionó como ministro de Economía y como banquero central, pero así y todo, bueno, digo, necesitas actuar, y la verdad que tu prestamista de última instancia, que es el Banco Central, bueno, lo que tiene son pesos, o sea, la moneda que precisamente la gente no quiere, que la regula con un cepo gigante, y esa es la imagen de la olla a presión. Ahora, vos decís, Marina, estamos charlando con la economista Marina Dal Poyeto, hay anuncios ahora a las 9 de la mañana antes de la apertura del mercado, vos decís que aún en esta situación tan complicada y con la aceleración de la inflación, que todas las consultoras ya están detectando a partir de julio, que no sabemos a dónde se va a disparar, no es un escenario de hiperinflación, digo, para pensar en las peores situaciones que hemos atravesado en algún momento, la hiper es otra cosa. Ah, no, el problema es la palabra, ¿no? La hiperinflación que tenemos los argentinos en la cabeza es la de fines del 89 y la de principios de los 90. En el 89 la inflación entre puntas, como decimos, entre diciembre y diciembre, 89, 88, subió 4.300%, en promedio 3.000%, hablando de cuatro dígitos de inflación, en ese momento Bolivia tuvo una inflación, creo que también, 5.000, Perú una del 8.000, Brasil tuvo una hiper también de tres dígitos, o sea, toda América Latina pasaba por escenarios de alta inflación, el mundo tenía alta inflación, pero América Latina en particular, digo, después todos los países tuvieron programas de estabilización, sacando a Venezuela, y si querés, sacando, digamos, bueno, en la realidad es decir, todos, digamos, hoy tenés que ser moderados. No son cuatro dígitos, pero pueden ser tres, que ya es lo suficientemente malo. Es que tres dígitos ya está, cuando vos hablas, digo, 4%... Tres dígitos es arriba de 100, ¿no? Anualizado. 6% por mes es 100 anualizado. O sea, una inflación del 6% por mes, que es el promedio que vos tuviste en los últimos tres meses, o sea, marzo 6-7, abril 6, mayo 5-1, promedio 6, eso vos lo analizás y el ritmo es del 100. De nuevo, parecía un outlier, si vos lograbas estabilizar más dinámica, el problema es que no la lograste estabilizar, insisto, cada vez que la brecha se escapa, bueno, tenés un traslado a precios mayores. Claro. Y lo ves alguna, Marina, ¿te imaginas algo que pudiera pasar hoy con Silvina Batakis haciendo anuncios que revierta esto que venimos viendo desde la semana pasada? La semana pasada, acuérdate que el miércoles había renuncias durante la jornada de mercado, tenías la noticia o los rumores de renuncia del presidente, o sea, estabas en una dinámica política que no sabías dónde terminaba. Me parece que el viernes el discurso de Cristina fue mucho más conciliador que los discursos anteriores, no volvió a decir que el déficit fiscal no es inflacionario, no le dio cabida al salario universal de Grabois, bueno, yo qué sé, yo le pegó a Guzmán, hizo 3, parte del 5 casi habitualmente, pero no rompió, sí que eso, no la dejó pedaleándole el aire a Batakis. Vamos a dar, yo no creo que el fin de semana tengas un programa económico ni mucho menos, a lo mejor te des algunas medidas cambiables adicionales, o sea, me parece que lo que tiene que hacer ella es, bueno, presentarse al ruedo. Ella te diría que es un cuadro político potente, o sea, hay que sentarse en la ficha eléctrica en este contexto. Sí, sí, y tampoco es la cámpora como la que hicieron presentar al principio, cosa que también... No, no es un giro a la izquierda, esto no es un giro a la izquierda, te diría que, insisto, digo, Guzmán estaba presentado como el baluarte o el interlocutor del Fondo Monetario, bueno, ahora Batakis es el interlocutor del Fondo Monetario, el Fondo Monetario no quiere que Argentina se caiga, o por lo menos no quiere ser imputable de la caída de la Argentina, con lo cual mira de costado, bueno, veremos cómo se... Pero no, si no se ordena el gobierno es muy difícil, o sea, cada vez que tomas una decisión, digamos, atrás te la... Fíjate lo que te pasó con el esquema tarifario. Por ahí el anuncio, o sea, vuelve a anunciar parte del programa de Guzmán, anuncia que el aumento de las tarifas empieza, pero es a la defensiva, o sea, es un programa muy a la defensiva con un gobierno que tiene un horizonte muy largo, falta mucho para... Falta mucho, ese es el tema. ...para el cambio de gobierno... Un año y medio, muchísimo. Y muy corto para tomar decisiones que estabilicen, porque de nuevo, no tenés gobernabilidad ni adentro de la coalición, y tampoco estás generando ningún intento de buscar cooperación con la oposición, o sea, está todo, digamos, los piedras son limpios. Bien. Bueno, Marina Alpolleto, economista, dirige la consultora ECOGOM. Muchísimas gracias, Marina. No, gracias por estar. Hasta luego. Ocho minutos para las ocho de la mañana, diez grados dos la temperatura, pero sople un viento frío, con alguna inestabilidad incluso. Bueno, y el sábado, 9 de julio, mientras el presidente de la nación denunciaba desestabilización en Tucumán, en el acto en Tucumán, hubo una marcha, Plaza de Mayo, de lo que se llamó un argentinazo, heredero de los banderazos, ¿no? Claro. Que coincide con las fechas patrias. Totalmente, se hizo el argentinazo. Bueno, era una marcha claramente opositora, en contra del gobierno, pero hubo algunas perlitas, algunas cosas que siempre dejan estas marchas. Que se van de mambo. Que se van de mambo, o tienen teorías medias raras, haya como análisis políticos que por lo menos nosotros a esos análisis no llegamos. Primero, hubo una señora que, bueno, quiso denunciar frente a las cámaras que le había llegado un mail con información calificada. A ver. Yo recibí un mail donde hay, que tendrían que investigarlo, donde hay Cristina y Vudú a los abrazos y los besos, y dicen, por eso mataron al periodista Castro. No. ¿A qué periodista Castro? A Juan Castro. ¿A Juan Castro? Sí. Lo sé, digo, porque... Cristina y Vudú a los besos. Pero Juan Castro no hacía notas políticas, hacía cosas de suciedad. Bueno, Nelson Castro. Nelson Castro no lo mataron. Nelson está vivo. Nelson, ok. Hasta donde tengo entendido, en esos casos sigue vivo. Es genial. Bueno, eso. Una cosa rarísima, bueno. Las teorías conspirativas. Ahí es donde, digamos, el prejuicio de cada quien o las ideas ya muy marcadas hacen que cualquier noticia sea verosímil, ¿no? Totalmente. Y además si alguien recibió este mail también, que bueno, que ya de acá lo comparta, porque bueno, por ahí podemos sacar algo. Pero quiero rescatar algo que sucedió, ya que estábamos hablando del discurso de Cristina, y de, bueno, que fue más conciliador y todo eso. Salvo con la pobre locutora. Salvo con la locutora que cobró de lo lindo. No, no. Fue tremendo. Generalmente se ponen creativos para presentar a Cristina y que Cristina hable. Pero vos no te acordás que ya en la presentación anterior nosotros habíamos pasado un corte porque decía, la que hizo esto, 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 esto. Sí, era como presentar a Daenerys Targaryen, era como la rompedora de cadenas, qué sé yo. Este viernes también la presentaron y a ella mucho no le gustó. ¿Por qué? Para finalizar se dirige a ustedes la excelentísima señora vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Para la próxima querida, nunca más me digas excelentísima, que detesto que me digan eso de excelentísima. Dios, qué corte de rostro, ¿no? Yo sabía, esas cosas que tiene Cristina Kirchner, que lo puede decir en privado perfectamente, exponerla porque alguien que tuvo buena intención, no tuvo intención de verla. Se lo hace adelante un auditorio de 4.000 personas que van a verla exclusivamente a ella y obviamente todo lo que lo están mirando por la tele. Hay algo del modo también, o incluso si lo decís en público, lo podés decir, che, ¿sabés qué no me gusta? Pero diría, querida, para la próxima. Ni siquiera es querida. No, no, yo soy la locutora, me reta así en público adelante de toda esa gente, no salgo más a la calle. Bueno, ahí está. Terrible, qué necesidad. Muy bien, cinco minutos para las ocho de la mañana. Estás escuchando Urbana Play 104.3 Somos tu radio. En el formato que quieras. Urbanaplayfm.com Ahora llego un 10 Cabify Viajo seguro, llego bien Cabify Voy sentado como un rey Cabify En el asiento relajé Cabify En un toque ya llegué Cabify Podés pagar como querés Cabify Cumplen con todo el ABC Cabify Un viaje así te mereces Cabify Yeah Movete seguro yendo donde quieras Cabify La ciudad es tuya Conocé el Citroën C4 Cactus Y sorprendete Diseño provocador que realza el ADN de Citroën Con 11 ayudas a la conducción que hacen tus viajes más seguros Y un moderno motor turbo con una potencia de 165 caballos de fuerza Citroën C4 Cactus Ser original es irresistible Si tu hija va con voz en el auto mientras estás cantando este tema a todo volumen La vas a hacer transpirar Mejor recomendale que use Dab que cuida sus axilas delicadas Arriba Cabrales Arriba Cabrales Arriba Cabrales Café Cabrales Significa Twin Café Super Mayorista Vital Buenos momentos comienzan en Vital Ahora si disfrutas cuando venís a Vital Porque es picada con amigos El asado del domingo Es la compra familiar Llevas de todo en Vital Vital Ahora si disfrutas Vital Siempre Vital Super Mayorista Vital El Mayorista de tu ahorro Melisam Fire Group Instalaciones contra incendios Matafuegos Mantenimiento integral Y obras llave en mano La solución Es Melisam Más información en melisam.com Este mes con Revista Pymes Ni grandes ni pequeñas Inteligentes Un nuevo libro de Manuel Sbar Para desarrollar las cuatro inteligencias Que toda empresa necesita Para ser rentable y perdurable Además Pymes que vuelven a crear empleos Y se enfrentan a la falta de candidatos Ya está en tu kiosco a solo 600 pesos Con el nuevo Rexona 72 horas Puedes hacer tantas cosas Que tuvimos que hacer dos radios en una Escucha una en tu auricular derecho Y otra en el izquierdo Puedes viajar, tirar, correr Una clase de funcional Un partidito Tener una reunión Un tarde con un amigo Con la viola Aprender una serie Aprender una batería Aprender algo nuevo Pasar en tu casa Aprender un cuadro Aprender un dato por internet Mandar ese mensaje Etcétera Nuevo Rexona 72 horas Protección para que nada te detenga Rexona No te abandona ¿Querés resolver los regalos corporativos De la oficina para todo el año? Hacelo de una forma fácil Rápida y segura Regalá Picadeli Que seguro les gusta a todos Menos business Más picadas Regalá felicidad Entregamos en todo AMBA Entra en picadeli.com Y conoce todos nuestros productos Somos Picadeli Con doble C Reconquistadores de encuentros Si tu hija va con voz en el auto Mientras estás cantando este tema a todo volumen La vas a hacer transpirar Mejor Recomendale que use Dab Que cuida sus axilas delicadas Fuerza Bruta Guaira Guaira me sigue soplando Fuerza Bruta Guaira En Estadio Obras Únicas cuatro semanas en vacaciones de invierno Vuelve el show que hizo historia alrededor del mundo Fuerza Bruta Guaira Ahora en Estadio Obras Funciones de martes a domingo Compra tus entradas en Ticketec.com.ar Una experiencia Urbana Play El crecimiento no tiene botón de pausa La industria argentina no tiene botón de pausa Las exportaciones no tienen botón de pausa Por primera vez en mucho tiempo Las exportaciones de las manufacturas del campo Crecieron más que los de productos primarios Avanzar con valor agregado Primero, la gente Argentina Presidencia La magia llega al Paseo La Plaza Para volarte la peluca y estallar de risa Jam de magia Despertando la ilusión Estas vacaciones todos los días para toda la familia Magia, humor y música Jam de magia Entradas por Platea Net Seguinos en las redes como Jam de Magia Con Telecentro tenés la verdadera velocidad En el mes de las vacaciones Contrata internet 300 megas en tu casa A solo 2.099 pesos final por mes Y además Llévate 50 gigas de Telecentro Wi-Fi en tu celular Pásate a Telecentro Te conviene más Llama al 6380-0000 Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresá en integrityseguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción 720 Conocé el nuevo antitranspirante Davman Care Con 72 horas de protección Y un cuarto de crema humectante Para cuidar tus axilas Davman Care Protección más cuidado Una mejor protección Compartí Urbana Play Nos ves y nos escuchás On Demand En YouTube Y Spotify Somos Urbana Play 104.3 Compartí la experiencia Compartí tu radio Buen día chicos ¿Cómo les va? Bueno El choque del kilómetro 28 El acceso este está liberado Bien Muy fluido El acceso este Hasta el peaje Y tú vengo Besos Buen día Gracias Por el reporte Liberado el acceso este Entonces Fantástico No tenemos más Ocho de la mañana Dos minutos Mañana Fresca En la ciudad de Buenos Aires Porque entró un frente frío Les quiero decir Nos deja un día inestable Dice Jo Porque no veremos el sol Una máxima de 11 grados Y una semana con mínimas Vas abajo Ya 4 grados A partir de mañana Última semana Antes de las vacaciones De invierno Así que ánimo Fuerza Valor y coraje Para los chicos Y las chicas Que están yendo a la escuela En Ciudad de Buenos Aires Y Gran Buenos Aires Recordemos Fuerza a los padres Fuerza a los padres La semana que viene Vamos ¿Qué preferís? ¿Vacaciones o no vacaciones? ¿Preferís el despertador temprano? Vos no sabés Porque ya te fui de tu casa Pero es despertador Que suena más temprano Versus tengo a los pibes Todo el día en casa Exacto Todo depende si tenés vacaciones Vos también o no Claro ¿No? Bueno, muy bien Seguimos regalando entradas Para esta temporada De vacaciones e invierno Al 11 68 61 104 3 De acá en más Con María O'Donnell Un tutorial Para tiempos complejos Bueno, a las 9 de la mañana Silvina Batakis La ministra de Economía Va a presentar medidas Que estuvo trabajando El fin de semana Con Alberto Fernández Estuvieron reunidos ayer Más de 3 horas En la Quinta Olivos Pasando a una secuencia Que apenas hace una semana También en Olivos El presidente deliberaba Con su equipo De colaboradores Más cercanos Respecto de qué hacer A partir de la renuncia De Martín Guzmán ¿No? Y ese fue un momento De inflexión En el cual primero Alberto Fernández Han ido trascendiendo A lo largo de los días Más intimidades De lo que fueron Esas horas En Olivos Cuando Alberto Fernández Digamos el sábado Mientras hablaba Cristina Fernández De Kirchner Se produce la renuncia Que Martín Guzmán Publica en Twitter Hay toda una discusión Acerca de Cuánto aviso Le dio o no A Guzmán Que Guzmán Llamó por teléfono A Vitovelo Secretario General De la Presidencia Que Vitovelo No le atendió el teléfono Dice Vitovelo Porque estaba hablando Por teléfono Pero que después Lo llamó Y que entonces Guzmán le mandó El texto de la renuncia A Alberto Fernández Que estaba comiendo Y que entonces Alberto Fernández Le dijo No lo hagas Diciéndole No renuncies Bueno Y hay toda una especie De discusión Que se está dando También un poco A través de los medios Entre Martín Guzmán Y Alberto Fernández Respecto de Cuánto preaviso Le dio o no Guzmán A Alberto Fernández Cristina Fernández Kirchner En su última aparición Le pegó durísimo A Guzmán Diciendo Con todo lo que el presidente Se jugó Por Guzmán Y por defenderlo Su renuncia Fue un acto De supina Y responsabilidad En efecto En un contexto Muy complejo Recién Nos venía contando La economista Marina Alpolleto Había empezado Una corrida De salir De los bonos Y de tratar De desprenderse De pesos Lo máximo posible Se habían anunciado Las mayores restricciones A las importaciones Cosa que también Genera mucha incertidumbre Y a eso Se suma La renuncia A Guzmán Se encuentra Bastante solo El fin de semana Pasado No este La anterior Alberto Fernández En Olivos De eso decía Que empezaron A trascender Más cosas Un sábado A la noche Muy dramático Con un Alberto Fernández Que se resistía Terminantemente A levantar Y a llamar Y a llamar A Cristina Kirchner Cristina Kirchner Diciéndole Estoy acá Que me llame Alberto Fernández Que no llamaba No llamaba Sus colaboradores Más cercanos Que se pelean Con Alberto Fernández Y le dicen No tenés la espalda Para romper ahora Con Cristina Kirchner La ruptura Era llamar A Sergio Chodos Que es el representante Argentino Ante el Fondo Monetario Y ser el ministro De Economía Justo Sergio Chodos Bueno Y ahí finalmente Alberto Fernández El domingo Después que lo llama Como ya sabemos Estela Carlotto Le dice Yo hasta hablé Con represores Le dice Carlotto Para tratar De encontrar A los nietos Secuestrados Por la última dictadura Vos tenés que hacer Lo que haya que hacer Alberto Fernández Deja de lado Su orgullo Llama Por teléfono A Cristina Fernández Kirchner Eligen finalmente A Silvina Batakis Como sucesora De Martín Guzmán Primero hubo un intento Porque fuera Emanuel Álvarez Agis Emanuel Álvarez Agis No quiso saber nada Incluso Cristina Kirchner Intentó comunicarse Con Agis Eso no ocurrió Y finalmente Termina aceptando Como decía recién Marina Dal Poyeto La silla caliente La silla eléctrica Silvina Batakis Que había sido La ministra De Economía De Daniel Scioli En la provincia De Buenos Aires Inicialmente Muchos medios Plantean que es un triunfo La cámpora La verdad que no es así No es alguien que Como decía recién También Dal Poyeto Represente un giro A la izquierda De hecho Lo primero que hace Cuando asume es Vamos a respetar Las metas fiscales Del acuerdo con el fondo Batakis Recién esta mañana Va a hacer los anuncios Mostrando a su equipo Económico Después de una semana En la que recalcularon Alberto Fernández También Cristina Fernández Kirchner Val Calafate Dice El viernes pasado No voy a revolear A ningún ministro Si estoy equivocada Que me convenzan De todas maneras Le pega a Guzmán Y vuelve a decir Los que nos opusimos A la forma En que se acordó Con el fondo monetario Pero también Sergio Massa Y empiezan a dialogar Los tres dirigentes Integrantes De la coalición De gobierno Entendiendo en principio Que acá hay un problema Fundamentalmente político Digamos A una situación económica Delicada Lo que se sumó Es una crisis Autoinfligida Por un problema político En el cual uno puede pensar Bueno Que Alberto Fernández Creyó que podía gobernar Sin Cristina Kirchner Cuando Cristina Kirchner Fue la que le dio los votos Otro podría pensar Que Cristina Kirchner No ha hecho más Que boicotear Alberto Fernández Permanentemente Criticando públicamente Y además A través de los funcionarios Que le responden a ella Y que boicotean Desde adentro Aquellas políticas Que Cristina Kirchner Se opone Ha habido Y todavía hay Proyectos parlamentarios Que hay que ver Qué pasa Porque la ministra Ha dicho Que hay que cuidar El déficit fiscal Dijo que no A la asignación Universal Que sería un salario De 12 mil pesos Para más de 7 millones De personas Eso está ahora En la Cámara de Diputados Está en la Cámara de Diputados También la discusión De una moratoria jubilatoria Está en discusión todavía Cómo avanzar con la quita de subsidios Son todas medidas Que tienen que ver Con engordar O achicar el déficit fiscal Y esto tiene que ver También con el cumplimiento De las metas Con el Fondo Monetario Internacional Y con darle cierta credibilidad Y con la Cámara de Diputados 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 Cuando tenés Los precios disparados La brecha disparada Y la credibilidad rota Las señales De la última semana Fue que Tanto Alberto Fernández Como Cristina Fernández Kirchner Y sumado Sergio Massa Entienden Que si se pelean Entre ellos El escenario Es mucho peor Y que necesitan Encontrar Consensos internos Para lo que falta Y falta mucho Un año y medio Por delante es un montón Por eso también Los escenarios A los que Alberto Fernández Dijo que eran De desestabilización Y de fake news De gente que hablaba De la posibilidad De una renuncia Algo que en algún momento Gritó Alberto Fernández Hace dos fines de semana En Olivo Diciendo bueno Renuncio Y arréglense con esto Y uno piensa ¿Qué pasaría Si agarra a Cristina Fernández Kirchner El poder Se incendiaría El país Por lo que representa En términos de Temor De los mercados Etcétera Cristina Fernández Kirchner ¿Qué quiere? Imaginaría Ella un escenario Así Es mejor o peor Para Cristina Kirchner Un escenario De esas características Perder su capital Político Con Alberto Fernández O jugársela toda Bueno Pareciera ser Que ahora Todos han llegado Mínimamente A un acuerdo Que lo que mejor Pueden hacer Es tratar De buscar De buscar Algunos acuerdos Básicos Para gobernar El año y medio Que resta Que es un montón Es un montón Un año y medio Y sobre todo Con el tema inflacionario Los números Nos decía recién Mi harina Al proyecto Que con lo que está pasando Con los precios En el mes de julio Con lo que pasó Ya estamos en Un escenario Anualizado De inflación Del 100% Hay que ver Qué pasa en julio Pero es Por supuesto Muy difícil Que los salarios Acompañen eso Que le ganen En la inflación Es una situación Muy muy delicada En una situación En la que Alberto Fernández Dijo que Hay desestabilización Que por supuesto Que hay intereses creados Que uno puede ver Y observar con claridad Pero todo depende Básicamente hoy De ellos también De que den señales De cohesión Y de coherencia interna Que permitan generar Un mínimo de confianza Hacia adelante De acá en más Con María O'Donnell Todas las mañanas En Urbana Play 104.3 No me sigas Tengo asuntos Importantes Que atender Soy tan romántico Como se puede ser Idealizo Las pequeñas cosas Le doy vida Todo Hazme el amor Hasta el amanecer Y después No me sigas Tengo asuntos Importantes Que atender Labios de medusa Melanco No sé No sé cómo soy Y quién quiero ser Ayúdame a ser Como quieras Hazme el amor Hasta el amanecer Y después Bye bye No me sigas Tengo asuntos Importantes Que atender Soy tan amor ¿Cómo se puede ser? Me revuelco Entre la muchedumbre Y lo rosa Todo Hazme el amor Hasta el amanecer Y después Bye bye No me sigas Tengo asuntos Importantes Que atender Labios de medusa Melanco No sé Cómo soy Y quién quiero ser Ayúdame a ser Como quieras Hazme el amor Pégate a mí Si este mundo sigue en pie Pégate a mí Si nosotros tenemos arreglo Hazme el amor Pégate a mí Si este mundo sigue en pie Pégate a mí Si nosotros tenemos arreglo Hazme el amor Pégate a mí Hazme el amor Pégate a mí Pégate a mí Pégate a mí Bye bye De Babasónico Sonando en De Acá en Más Programa que hacemos con la producción de Martín Fernández Madero y Lilia Vendersky Joaquín Arlíken Audio La puesta en el aire de Leo Piro Redes sociales de Elficarmon Arriba Arroba De Acá en Más Ok Y la coordinación de Majo Echeverría Muy bien 8 y 14 de la mañana Les conté que estuve en la cancha de San Lorenzo El sábado Sí Muchos saludos para Guido Muchos saludos para el programa Un beso gratis a todos los hinchas cuervos Adjetiraban en el saludo Por ejemplo Mandar un saludo al P No Era tipo Lo quiero escuchar a Guido El lunes A ver que dice Guido Espera Habla de esto Guido Al P Al profesional de Guido No voy a repetir algo que dije Y de verdad yo entiendo Que me parece que Boca Más que River Incluso despierta sentimientos Como muy exacerbados En las hinchadas rivales de Boca No sé si Más que River Quizás ¿No? Sí Sí Hay una rivalidad con Boca Que enciende lo peor de las hinchadas La verdad San Lorenzo suele ser Una hinchada muy creativa De cánticos muy alegres Y la verdad que fue Muy desagradable Que más de la mitad de las canciones Fuesen de un contenido Una violencia verbal En contra de Boca Racismo Que veranean en la Riachuelo Pero más cosas irreproducibles Más allá de la recurrencia ¿No? Al puto como insulto Etcétera, etcétera El contenido de las canciones Pero de un Es que se limpian la mano Con la vereda O sea Sí, sí Un horror De verdad Bueno el partido estuvo detenido Por Fernando Espinosa En un momento por el árbitro Producto de estos cánticos xenófobos Que había contra Boca Pero no solo xenófobos Sí, son xenófobos Pero tienen una carga Digo, de todo ¿Entendés? Sí, sí Es odio, violencia Que comés caca De la vereda Digo, de verdad Es muy difícil Llevar chicos a la cancha Y estar cantando eso Naturalizándolo Al lado de un pibe Y porque desde la creatividad Que vos decís Que mayormente Tiene la hinchada de San Lorenzo En favor del equipo Lamentablemente La creatividad También está para este tipo De cuestiones Tan bajas Tan ofensivas Tan violentas También pasa eso Fue muy desagradable para mí Pero en serio Bueno, hubo un posteo De hecho Que yo creo que también Le erró Le erró Nicolás Fernández Mercado El pibe de San Lorenzo Que, bueno Jugó muy bien Su partido Porque los pibes Le ganaron a Boca 2 a 1 Digamos todo Sí, le ganaron a Boca 2 a 1 Y la realidad es que Bueno, hubo un posteo De un simpatizante de San Lorenzo Que lo pone a Nicolás Fernández Mercado Pisando la pelota Ante Advíncula El peruano que lo va a marcar Y este Este, bueno Hinchas de San Lorenzo Pone Nicolás Fernández Mercado La pisa El mono mira A propósito de Luis Advíncula Porque, bueno El mono El mono Porque Advíncula es peruano Este es negra Y Fernández Mercado Repostea esto Así que, bueno Un error Un error que el pibe Deberá resolver Pero bueno Son cosas feas Que han pasado En términos de Racismo La idea de la cultura El aguante La masculinidad Después la violencia Porque, bueno Ni hablar lo que pasó En Luján Que me parece que es Lo otro gravísimo El fin de semana Bueno En Luján pasó algo La verdad Trágico Absolutamente trágico Era el clásico De la cuarta fecha Del torneo de primera C Luján frente a Alem Luján, obviamente De la ciudad De Luján Y Alem de General Rodríguez Muy cercano a la localidad Exactamente Bueno, el partido Se jugaba en el estadio Se jugaba en el estadio Municipal de Luján No pueden ir visitantes Barra de Alem Detrás de la tribuna Empezaron a querer ingresar Al estadio Se jugaron solamente 15 minutos Del partido Se suspendió ¿Por qué? Porque empezaron A los balazos Los hinchas de Alem Desde afuera Explotó una bomba Destruendo cerca Del banco De Alem En un momento También arrojada Por los hinchas De Luján Lo cierto es que hay 20 heridos 8 heridos De bala También policías Que están heridos Y que Bueno, en definitiva Eran 100 La cantidad de efectivos policiales Y se acaba de confirmar La muerte Tenía muerte cerebral Un chico de 18 años Hinchas de Luján Y ahora Joaquín Coronel Joaquín Coronel 18 años Y ahora Bueno, se anuncia Formalmente la muerte En una cosa La verdad De un nivel De violencia Y de una tragedia Tremenda Del fútbol argentino 18 años Va a la cancha Y lo matan Intentando entrar ¿No? Intentando entrar Al estadio municipal De Luján Hinchas de Alem Recordemos que en el fútbol argentino Los visitantes no pueden ir El local era Luján Vinieron de General Rodríguez Barras de Alem Que además después Hay alguna imagen De 12 barras Que se van arriba De una camioneta Rápidamente Desde la cancha de Luján Vuelven para General Rodríguez Está identificada Esa camioneta Se ve la imagen Pero bueno Las corridas Por afuera de la cancha Con la gente escapando De manera desesperada De los balazos Que se escuchaban Es terrible Es una imagen Verdaderamente Alarmante Para el futuro Para el presente Y para el futuro Del fútbol argentino Y una tragedia Un muerto más En el fútbol argentino Un muerto más Como que se reactiva El debate De si pueden volver Los visitantes La verdad Como está el panorama Es casi imposible Pero tampoco Tampoco redujo Con Carlos González Público conocimiento Lo que ustedes En el fútbol argentino dar nuestro acompañamiento y solidarizarnos con ellos. Eran poco... 20 heridos de bala, ¿no? 20 heridos de bala. Desde el club es lo que vamos a comunicar por ahora, vamos a ser respetuosos y vamos a esperar que actúe la justicia y los organismos de seguridad. Por hoy es todo lo que podemos decir desde nuestro club. Queremos dejar que la justicia y que los organismos de seguridad... Sí, lo escuchamos, Maximiliano nos ha reiterado varias veces lo mismo, entiendo el concepto, que... ¿Maximiliano, eran pocos 100 efectivos policiales para este partido? No, no, eso no, 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 no es así, no es así. La cantidad de efectivos policiales fueron las que los organismos de seguridad nos sugirieron. No, no digo que era responsabilidad de Luján, sino justamente de quienes arman los operativos policiales y designan la cantidad de efectivos. No, 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 para nada. La cantidad de efectivos creemos que estaba bien, pero bueno, no entendemos cómo llegaron o cómo pasó lo que pasó. Eso es... Les pido disculpas si quieren indagar un poco más, pero eso es lo que tenemos para la ciudad de Luján. Bien, bueno. Maximiliano Doñi, presidente de Luján. Gracias, hasta luego. Esto depende de Berni, en todo caso. Y bueno, sí, es el ministro de seguridad de la provincia. Es la realidad. Bien. Es la realidad, sí. Un muerto, entonces, en un enfrentamiento entre... En realidad, en el intento de los barras de Aleme, por entrar... De ingresar al campo... Al campo. Perdón, de ingresar al estadio, recordando que no se pueden entrar hinchas visitantes a los partidos, ¿no? Bien. También escuchamos más temprano un accidente, en realidad, aparentemente un accidente causado por circunstancias que todavía no se conocen, pero muy impactante en Godoy Cruz, Mendoza, donde habían terminado su función Soledad Silveira y Verónica Gallinas, que hacen una obra de teatro, dos locas de remate, vienen haciendo giras por todo el país, terminan, había seguidores de las actrices que estaban esperando en la puerta del teatro para pedirle autógrafo, como suele ocurrir, mucho más cuando hacen, por ahí, algunas figuras conocidas, giras por el interior, y en ese momento un auto pierde el control y se incrusta y entra como a la puerta del teatro, atropellando y arrollando a las personas que estaban esperando allí, hubo tres víctimas fatales, hay heridos, y Soledad Silveira muy impactada contaba lo que ocurrió, porque pensando también en que ella misma podría haber estado ahí, pues las estaban esperando para que firmaran autógrafos y se habían demorado hablando con el dueño del director del teatro. Se me echó un auto, lo manejaba un discapacitado, parece, atropelló a toda la gente que nos estaba esperando. No fue horrible, Carolina, fue la cosa más espantosa que nunca me imaginé ver, algo así. Porque además, nosotras salimos, nos quedamos con los dueños del teatro haciendo la foto, y eso fue lo que nos salvó, porque si no hubiéramos estado ahí con la gente, sacándonos las fotos y firmando una noche gloriosa, maravillosa, y termina con esta tragedia que no podemos creer. No hay muertos, por lo menos hasta el momento hay tres internados de urgencia. Ah, perdón, yo dije tres fallecidos, son tres heridos de gravedad internados, me corrijo, perdón, esto en Godoy Cruz, Mendoza. 8 y 25 de esta mañana, con 9 grados 7 de temperatura, y todos los ojos o los oídos por lo menos puestos en los anuncios que se esperan para las 9 de la mañana. Juli Rofo, trabajando desde donde? Juli, buen día. Buen día, María. Ahora mismo desde el microcine del Ministerio de Economía, donde a las 9 de la mañana está citada la conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa de Silvina Batakis como Ministra de Economía, fue nombrada ya el domingo de la semana pasada, juró hace exactamente una semana, ayer estuvo reunida dos horas y media en Olivos con el presidente Alberto Fernández, y hoy se esperan anuncios que tengan que ver sobre todo con dos frentes, el déficit fiscal y, bueno, el aumento sostenido de precios en todos los rubros, la inflación. Así que en ese sentido se supone que van a ser las medidas que anuncie a partir de las 9 de la mañana la nueva ministra, que ya sí anticipó que se va a mantener dentro del programa, que va a ratificar el programa económico que venía sosteniendo ya, bueno, en su momento Martín Guzmán y el gobierno de Alberto Fernández. Bien, Juli Rofo entonces ahí en el microcine, mucha expectativa, ¿no? Muchos móviles, mucha gente haciendo ajustes de balance de blanco con la cámara para tener todo listo para cuando aparezca la ministra, sí, claro, mucha expectativa porque, bueno, fue una semana muy movida. Sí, la ministra hasta ahora dio algunos reportajes, pocos, pero no ha hecho ninguna presentación como la que estamos por escuchar ahora, al cabo de las reuniones que tuvo el fin de semana en Olivos con Alberto Fernández, ¿no, David? Sí, sí, trabajó el sábado con su equipo, más gente del Banco Central, la AFIP y ARBA, que es la AFIP de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se espera que se va a decir y por lo menos qué es lo que por lo menos me cuentan que va a decir? Primero va a tener un mensaje promercado a favor de los mercados, va a aclarar que no va a haber una devaluación, esto lo dijo Pese también, el presidente del Banco Central, que no va a haber una devaluación, que se cumple con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, y algunos datos que tienen que ver con el incentivo A. ¿Por qué? Porque hay escasez de dólares y lo que necesitan es que el campo liquide 9.000 millones de dólares que tiene todavía ahí dando vuelta entre cereales que todavía no fueron vendidos y todavía no fueron liquidados. Entonces van a anunciar algunos incentivos para ese sector, van a anunciar que se va a autorizar dólares para las importaciones que están en viaje, porque ese es un problema. Los que quedaron en el camino, los que ya tenían tramitadas las importaciones ante las nuevas medidas, claro, porque está repercutiendo, digamos, sobre la cadena de precios, entonces están queriendo que el tema del desabastecimiento, la falta de insumo, la incertidumbre sobre cómo reponer frene un poco esta inercia de suba de precios. Hubo mucha gente en los supermercados el fin de semana, el que tenía y había cobrado, aprovechó para ir al supermercado el fin de semana, nos escribió un oyente diciendo que él había ido al abasto y que estaba reventado el súper en el abasto. Bueno, hablábamos hace un ratito sobre el tema del turismo, sobre todo eso, van a decir que no están pensando en un desdoblamiento del tipo de cambio para el turismo, no ahora. No ahora, es decir, porque la especulación era como les preocupaba el dinero que gastan los argentinos o con tarjeta de crédito viajando al exterior, la idea de, bueno, encarecer el dólar turismo, no por ahora. No, pero la idea es poder captar estos dólares del campo para entender más o menos cómo está la situación, si uno mira la liquidación de la primera semana de julio contra la liquidación de la primera semana de junio, hay una caída del 33%. O sea, están entrando menos dólares, no solo se le van dólares comprando energía y tratando de sostener de que no se dispare el dólar, sino por eso el central perdió dólares los últimos días. Sí, la primera semana de julio el central perdió 700 millones de dólares. Y la primera semana de julio el campo liquidó 600 millones de dólares, con lo cual ahí ya, si no tuvieses que haber comprado nada, ya perdiste plata. Bien, Juli Rofo, entonces, 9 de la mañana, ¿no? Se espera a Silvina Batakis ahí en el microcino del Ministerio de Economía en diagonal a la Casa Rosada está el Ministerio de Economía. Sí, confiando en la puntualidad, ¿no? Que no siempre ocurre en este tipo de eventos, pero bueno, pongamos que apostemos a eso. Muy bien, Juli Rofo, gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y mientras tanto, Cristina Fernández Kirchner tiene su propia agenda hoy también, porque 9 y media de la mañana arranca el juicio la etapa de los alegatos, el tramo final del juicio en el que está acusada de haber direccionada, cuando era presidenta, como jefa de una asociación ilícita, la obra pública para que el beneficiario fuera Lázaro Báez, el constructor amigo de, íntimo amigo de Néstor Kirchner. Es la etapa de los alegatos. El abogado dijo que Cristina Kirchner quiere estar en la audiencia. ¿Se acuerdan que ella está muy presente y participa, etcétera? Si no hay ningún imprevisto en su agenda, la vicepresidenta se va a conectar y estarán los alegatos de los acusadores, adelantó su abogado Beraldi. Esto es 9 y media de la mañana, o sea, a las 9, la conferencia de prensa de Batac y Cristina Kirchner. Todos juntitos. Todos juntitos. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad. Y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño. Por eso presentamos el estado del tránsito. Para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus. Tradición de calidad. Diego Fernández, ¿cómo está el tránsito? María, muchas gracias. Hay un corte en la avenida Juan Bautista Alverde y José Martí por una amenaza de bomba. Mientras tanto, en Panamericana se registra congestión a partir del kilómetro 31 en el Talar. Y hay demora en el enlace de las autopistas Perito Moreno, conexión con la 25 de mayo, sentido al centro porteño. Finalmente, los trenes y subtes siguen funcionando sin problemas, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y una mega tormenta dejó varadas a 400 personas el fin de semana en la cordillera. No sé si vieron las imágenes. Parece que la pasaron bastante mal. Fueron rescatados por gendarmería. 400 personas, mayoritariamente turistas, mendocinos, que estaban haciendo el cruce. Y un temporal los dejó 20 horas en el medio del frío y sin ningún tipo de víveres ni nada en la cordillera hasta que los rescató gendarmería y los atendieron ahí en un puesto en Uspallata. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Este mes en La Cardeus descubrí el colchón que va a superar tus expectativas. Ahorra hasta un 45%. Paga en 18 cuotas sin interés. Y el envío es gratis. Además, con tu compra colaboras con la cooperadora del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Únicos. Con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Richard Ashcroft. Music is power. 11, nada más la máxima para hoy. Va a estar destemplado y sin mucho sol. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower. Yeah. In the deep sunshine. Are you invited? To the party of life. Now you're decided. Oh. Do you live till you die? These are wild, wild, wild days we're living. Yes, I know sometimes we all won't give in. These are strange, strange, vain days we're living. Yeah, I know sometimes we all won't give in. Don't give up. Oh no, all right. And let the melody flow all night, all night. Cause music is power. It's easing your soul. Rocking like a cradle. Yeah. It won't let you go. If the melody is timeless. It won't let you down. Feel the air moving. Submit to the sound. Submit to the sound. In these wild, wild, wild days we're living. Yes, I know sometimes we all won't give in. These are strange, strange, vain days we're living. I know sometimes we all won't give in. And don't give up. Oh no, all right. And let the melody flow all night, all night. After all we go through Oh, the endless crowd. Bad days you'll find you. Yeah, all things you'll find. Cause music is the mantra. Unwind in your head. Music is the question. Do things are said? These are wild, 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 wild days you're living. Yeah, I know sometimes I'll want it here. And these are strange, strange, vain days we're living. Yeah, I know sometimes it hurts you just don't feel in. Don't give in, don't give up, don't pack it up, start cracking up. Let the song carry you on and keep you strong. Don't wanna control you. Cause music is power, power. Submit to the sound. You're moving, moving. No se está viendo ahora que ya amanece. Si nos está viendo por UrbanaPlayFM.com es gracias al trabajo de Fernando Pereira, Marcelo Romero y Cristian Álvarez, Flor Cambre, nuestra productora también ahí en el control. Este equipo va a trabajar por ustedes y para ustedes. Eso dice Gabriel Boric, ¿no? El presidente de Chile. Bueno, salió la nueva constitución, ahora la tienen que aprobar en un plebiscito. Veremos cómo le va. Hoy en día es imposible pensar los negocios sin el impacto de la tecnología. En el ITBA te ofrecen carreras de grado, posgrado y certificaciones que forman talentos con capacidades para crear, innovar y potenciar cualquier oportunidad de negocio. El ITBA te dará las herramientas para ser protagonista con impacto y adelantarte a las tendencias y desafíos que se vienen. Negocios más tecnología. Estudia negocios en el ITBA. 8 y 36 de la mañana. Bueno, mañana muy caliente con el tema fútbol. Tiene muchas aristas, pero veramos ahora cómo quedó la tabla. Sí, es bastante particular lo que pasa en el fútbol argentino. Siempre hablamos de la paridad que hay y de que aún en las billeteras poderosas de Boca y de River puede pasar que los clubes denominados más chicos les puedan ganar. Bueno, a punto tal de que esto está sucediendo, yo creo que hace tiempo que no pasa que en un torneo del fútbol argentino, después de transcurridas 7 fechas, el puntero sea Neubel con 15, el segundo sea Gimnasia junto con Huracán con 14, y todos los terceros sean Racing, ahí aparece el único equipo grande, con 13, Godoy Cruz 13, Platense 13, Atlético Tucumán 13, Unión 13. Es bastante llamativo, no están ni Boca ni River, Boca está a 6 puntos de Neubel, tiene 9 Boca y de River está a 7 puntos de Neubel, tiene 8 puntos de River. ¿En cuántas fechas le sacó 6 puntos, 2 partidos? 7, 7 fechas, quedan 20 fechas, son 27 en el fútbol argentino. En 7 fechas, es decir, en 21 puntos disputados, ya el líder Neubel le sacó 6 a Boca, 7 a River y ni hablar de Independiente, que está a 8 puntos de Neubel, tiene 7 unidades Independiente, que después de perder ayer no habló en conferencia de prensa, al igual que Gallardo, no habló Eduardo Domínguez, y estamos a la espera de algunos días en donde puede llegar a haber alguna definición de Domínguez para irse de la dirección técnica de Independiente. O sea, podría irse Domínguez de Independiente, River, bueno, nada. No, River no va a tener competiciones con Gallardo, atención porque River viene de capa caída, de quedar afuera de la Copa Libertadores de América, perdió 4 de 7 en el campeonato local, hoy está fuera de la tabla general de la Copa Libertadores, y juega el miércoles la Copa Argentina, frente a Barracas Central, al equipo de Chiquitapia, juegan en San Luis. Atención porque si el River no pasa en la Copa Argentina sería otro golpe. Oh, bueno, no diga eso. Otro golpe, Barracas viene de ganar, el fin de semana le ganó a Talleres en Córdoba. ¡Epa! Barracas que, bueno, está haciendo decididamente un campeonato, bueno, ya lo había hecho en el campeonato pasado, y hoy tiene 9 puntos, está a 6 puntos del líder. Bueno, igual me parece que el caos más grande hoy es el de Boca, ¿no? En términos del tamaño de la crisis que tiene, porque no tiene técnico, porque se va el capitán. Porque no tiene técnico, porque ya es directamente, es una afrenta que hacen pública los futbolistas contra el Consejo de Fútbol. Lo habían sacado a Carlos Izquierdos, el capitán de Boca, y además el del mejor rendimiento, de los mejores rendimientos que tiene Boca. Lo sacaron para el partido frente a San Lorenzo por haber peleado más que nadie los premios de la Copa Libertadores en la previa al partido frente a Corinthians. La decisión fue sacarlo a Izquierdos, mandarlo al banco de los suplentes, y hubo ya algunas... Y lo de Rojo, metiendo el gol en cancha de San Lorenzo y yendo a festejar con Izquierdos, mostrando... Sacándole la cinta, sacándose la cinta, él es el subcapital, se saca la cinta, lo va a abrazar Izquierdos en el banco de suplentes, en una muestra de estar espalda con espalda con el capitán. Boca tiene en estas horas manifestaciones públicas en redes sociales, no solamente de los futbolistas, Toto Salvio, amigo de Izquierdos, hoy en México, ya le puso siempre con voz amigo, le puso en Instagram, y el hermano de Pipa Benedetto, el hermano de Benedetto, muchas veces los futbolistas suelen expresarse, algunos en primera persona en redes sociales, y otros a través de mensajes que dan sus familiares. El hermano de Benedetto puso hace rato que se terminó el romance, romance es román barra romance, el amor vendría a ser en el juego de nombres y de términos entre el máximo ídolo de Boca y supuestamente los futbolistas. Dos cosas te voy a decir, una que te vengo diciendo hace rato, me parece muy perturbador este rol de omnipresente Riquelme, que no es el presidente del club, ya se fue Pergolini, se van los técnicos porque él se mete mucho en la cuestión del fútbol, pero lo que me parece más grave es que me parece que actúa como un patrón de estancia, cuando él como dirigente se enoja por un reclamo salarial y entonces le aplica una sanción futbolística, y lo manda a Izquierdos al banco de suplentes, no porque le falte en la cancha, sino porque le molestó un reclamo salarial. A mí me parece que es una mezcla muy complicada, es muy difícil que un técnico tenga autoridad en esas condiciones. Sí, y en el medio de esto también hay que señalar que salió a hablar Jorge Bermúdez, el integrante del Consejo de Fútbol, y dijo que más tenía que ver con una decisión futbolística del negro Ibarra, del técnico interino, de sacar a Izquierdos. Nadie le creyó. ¿Cómo va a ser Ibarra, un técnico interino que asume por una semana tomar la decisión de sentar al capitán? Y la realidad es que quedó más expuesto todavía esa palabra de Bermúdez que fue antes del partido, cuando después pasó lo que pasó con Rojo e Izquierdos, ¿no? Ahí queda más expuesto todavía. Los referentes de Boca con un partido muy oscuro. Para, eso no te lo voy a permitir. Muy oscuro de los referentes de Boca. No te lo voy a permitir. Pero yo estoy hablando del rendimiento. Saloneso le ganó 2 a 1 en buena ley. No, no. Le ganó absolutamente buena ley. O sea, porque la idea de que fueron para atrás, que... No, no. A ver, yo lo que sí digo es que los integrantes de esa reunión en donde estuvo Izquierdos, Fabra, Rojo y Benedetto, probablemente hayan sido los peores de la cancha el sábado pasado. Los que estaban más disgustados con Riquelme son los que peor jugaron. Sí, los que se sentaron mano a mano a hablar con el Consejo de Fútbol fueron muy mal. Lo de Boca fue muy, pero muy flojo, llamativamente flojo para un equipo... Pero profunda también, ¿eh? No, profunda, profunda crisis futbolística de Boca, que no metió la pelota en el área, estando 2 a 1 abajo. Recordemos que Boca también perdió 4 partidos de 7. A Rojo metió el primer gol. La cantidad de cosas que hizo Rojo para que lo echen. No, no, no. Si es un calentón, Rojo, siempre se hace echar. Quiero dejar solamente este apartado. Le vino muy bien, le vino muy mal a la dirigencia de Boca y le vino muy bien a Rojo meter el gol, porque si otro hubiese metido el gol de Boca, tal vez no tenía este gesto tan fuerte con un capitán. Pero al ser Rojo, un peso pesado, mete el gol, le vino bárbaro a Rojo para poder ir a festejar con Izquierdos. Boca perdió y está en crisis, busca entrenador. 8 y 43 de esta mañana gris, no vamos a ver el sol. Hoy, última semana de clases para los chicos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, que ya la semana que viene arrancan en vacaciones. Y el otro día vino Chloe Bello acá, a este mismo estudio, al programa de Matías Martín. Y la última pareja de Gustavo Cerati, ¿no? Última pareja de Gustavo Cerati, vino a Todo Pasa y habló sobre el accidente cerebrovascular que había tenido Cerati cuando ella estaba con él. Y la verdad es que es una voz muy poco escuchada. Claro, ella nunca quiso decir nada. Nunca habló y, bueno, se explayó. Y dijo algo que, al parecer, no le cayó muy bien a Benito Cerati. ¿Qué más van a decir? O sea, que salí con un cuchillo, que ya, ya... Dijeron cosas que... Podés decir la más absurda, digo, la que ni siquiera da para... casi para reírse, porque... No, que lo obligaba, lo obligaba a que tome Viagra, no sé si vos pensás que a los 22 años voy a saber lo que es el Viagra. Y perdoname, está bastante bueno, o sea, creo que no necesito, creo que están pidiendo a los chicos que tomen Viagra conmigo. Bien, porque ella era muy jovencita, ¿no? Ella salía con Gustavo Cerati en el momento que a Gustavo Cerati le agarra el accidente, que después le cuesta la vida, y como que ella sintió que le habían echado la culpa de llevarlo por un modo de vida, ¿no? Que lo había empujado a la muerte, una locura. Exactamente, ella ahora con 34 años también hace una revisión de aquella historia. Ella era muy chica, tenía 22 años. Y, bueno, lo que dijo es que, en realidad, la familia no se había comportado muy bien con ella, porque no habían salido, digamos, como a, entre comillas, defenderla, digamos. Se la culpaba mucho a ella, decía que ella, se decía que ella lo llevaba a él por límites, digamos, esto del consumo de Viagra, etcétera. Pero una chica de 22 con... Ella, como usted dijo, Gustavo, le llevaba... 38 años, creo. 28 años. 28 años. 28 años. Bueno, también un hombre adulto. Un hombre adulto. Para tomar sus decisiones, ¿no? No, mismo ella también comentó que, bueno, que él no tenía una vida, digamos, de fitness. Digamos, fumaba, también había como... Dos paquetes de cierrello por día. Exacto, como factores de riesgo que también colaboraron, digamos, para, bueno, para su situación. Pero, bueno, Benito Cerati respondió, respondió por Twitter. Ella dijo que tenía buena relación, tanto con Lisa como con Benito, e incluso con Cecilia Menábar, la madre de los hijos de Cerati. Y Benito Cerati puso, estaría bueno juntarse a charlar antes de despotricar mediáticamente, pero, bueno, quizás soy yo. Bueno, no le gustó mucho que hablara públicamente. Y después sumó que, ante una pregunta que le hizo una persona de Twitter, dijo, es verdad, la hicieron mierda mucho, porque la verdad que se había hablado mal de Chloé Bello, y la mayoría de los fans se comió alto garrón, pero hacer catarsis no es la forma en Urbana Play. Bueno, no le gustó que lo hablará públicamente, sí. Nunca quedó claro el tipo de atención médica que recibió Gustavo Cerati en Venezuela, estaba en medio del concierto, ¿no? Y Chloé medio que volvió a ponerle las dudas sobre eso, dijo que no había recibido la atención médica que debió haber recibido en Venezuela. Sí, ella dijo directamente, fue una mala praxis, porque unos días antes de que le agarraba el accidente cerebrovascular, Gustavo había tenido una caída y habían tenido que tratarlo por eso, entonces ella dice que, bueno, que sí, que había habido una mala praxis, porque si se hubiese agarrado ahí quizás se podía evitar. Igualmente nada, todas estas son, digamos, especulaciones ante lo inevitable, lo que sucedió tristísimo de la muerte de Cerati, pero bueno, fue la primera vez que habló y la verdad que también llamó mucho la atención, ¿no? Porque era una voz que no se había escuchado. Muy bien, 8 y 46 de esta mañana, fría en la ciudad de Buenos Aires, entró un viento, llovió un poco, todavía tenemos aquí la terraza nosotros húmeda con agua. Hola Urbana Play, soy Fran y mis mamás los miran siempre. Les mando un beso, chau. Muy bien, muy grande. Urbana, me encanta Urbana, como no sé, y las mamás, un beso a las mamás de Fran. Hola, me llamo Agustín. Me gusta escuchar la radio cuando voy al colegio. Lo que más me gustó de las noticias es cuando dijeron que iban a crear en otro país los mamuts de nuevo con ADN de mamuts. Sí, la ley de mamuts, acá la hemos hablado muchísimo, la ley de mamuts, que van a crear los mamuts. Sí, hay un experimento científico para retomar, ¿no? Los mamuts. Me gusta la opinión. Sí, me gusta, ¿eh? No, 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 la selección de las noticias. Y me gustan los chicos que están yendo a la escuela, están llevando horario. No, no, como cierta conductora que sigue sumando llegada tarde. Ni hablemos. Como cierta conductora que sigue sumando. Ni hablemos. Acá no son... O directamente es 6 menos 20. No, 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 5 y media está vacante. Acá hay dos horarios establecidos. Uno, 5 y cuarto, donde llega la conductora y tiene 15 minutos de eso. Un poquito antes, me parece, también. Es 3 y 13 y 16. 5 y 13, 5 y 16, llevo. 15 minutos de soledad en donde... Estaría, dígalo, clarito. Sí. Donde se dedica a pegar una ojeda a los diarios. Sí. Y a partir de 5 y media empezamos a llevarle el resto. Exacto. ¿Salvo cuándo? 5 y media, 5 y media. Oye, ¿qué? Estábamos guido, estaba yo, no estaba la conductora. Nada, nada, nada. Dos de estas, dos de estas de los últimos cuatro días. Bueno, ¿dos en cuatro días? Sí, sí, sí. Dos en cuatro, dos de la semana pasada. No, pero ustedes me quieren marcar media falta por eso y yo digo... No, ya tenés tres cuartos. No, no, no. Ya tenés cuatro, ya son más de tres. O sea, cuando empieza el aire, ¿estoy o no estoy? No, no se los jodones. ¿Estoy en condiciones o no estoy? No, no, porque... No, como los bajos dicen que no. No, en condiciones no, totalmente desinformada. Claro. O sea, apostando a los 30 años de carrera, al oficio y además... Y además, cuando te tiene que llamar María José por teléfono, ya tenés una falta. Estamos llamando. No, yo ya la veo, veo un majo, Echeverría. Esta vez saqué, apagué el... No puse el despertador directamente. Claro, ya. No, 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 no. Porque si no, no puede ser adobada. No, 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 no. No, de ninguna manera. Tiene que me llenar la luz. Es otro día donde andar por la calle se va a hacer difícil. Y estaremos expuestos todavía a alguna lluvia más, alguna llovina entrecortada, alguna lluvia inglada para configurar entonces un lunes que nos manda de vuelta al invierno. Máxima de 12 grados va a ser la tarde más fría de toda la semana, pero una saga de día. Se vienen varios amaneceres realmente de invierno intenso, de invierno frío. Mañana va a ser uno de esos con mínima de 4 grados. Hoy todavía inestable, inestable todo el día. Con viento frío hay que abrigarse mucho, María. Gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. Buen lunes. Amplia tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Lunes a viernes. De seis a nueve. De acá en más. Things haven't been quite the same. There's a haze on my horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe, break your camera. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just want to make you happier, baby. Wish I was around, I just want to make you happier, baby. We've been doing all this late night, talking about anything you want until the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. I've never been a fan of change. But I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming too. If you're feeling down, I just want to make you happier, baby. If you're feeling down, I just want to make you happier, baby. We've been doing all this late night, talking about anything you want until the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. 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 I won't even try, I won't even try to get you off my mind. I can't get you off my mind. We've been doing all this late night, talking about anything you want until the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. Her styles. Late night talking. I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. No te puedo sacar de mi cabeza. Del álbum nuevo, del bueno Harry. Viene 3 y 4 de diciembre, toca en River, está todo súper vendido. Siete minutos para las nueve de la mañana. Estás escuchando De Acá en Más, no querés moverte de ahí. Ahora podés hacer iConsulta de Swiss Medical, medicina privada. Visitás al médico sin salir de tu casa. Podés buscar este servicio en SwissMedical.com o en la app Swiss Medical Mobile. Y recibí atención médica por video llamada. Y si necesitas medicación, podés obtener la receta digital. Descarga Swiss Medical Mobile desde Google Play o Apple Store. iConsulta de Swiss Medical, tu médico en línea, estés donde estés. Bueno, muy bien, esperando por la conferencia de prensa de Silvina Batakis, la ministra de Economía que estuvo reunida ayer tres horas en Olivos con Alberto Fernández y va a presentar algunas medidas intentando revertir esta primera semana en la que, bueno, el dólar paralelo se disparó, se cayeron al piso los bonos argentinos y se aceleró la inflación sobre todo. Y hubo problemas incluso de abastecimiento y de precio por la incertidumbre que generaron las nuevas restricciones a las importaciones. Juli Rofo está en el microcine desde el Ministerio de Economía esperando por Batakis. Así es, María. Mucha expectativa porque a las nueve, dentro de poquitos minutos, se supone que empieza esta conferencia de prensa. Ahora mismo se está haciendo el sorteo de las cuatro preguntas que se van a poder hacer en esta conferencia de prensa. Y la ministra, antes de presentarse, bueno, ante los periodistas, se reunió con Daniel Scioli, de quien fue ministra en la provincia de Buenos Aires y que ahora mismo es el ministro de Desarrollo Productivo desde que reemplazó a Matías Culfas. Así que esa es la previa de esta conferencia de prensa para la cual ya hay cuatro asientos listos, no solo para la ministra, sino para otras tres personas que cuando arranque sabremos exactamente quiénes la acompañan en esta conferencia. Muchos temas que tiene que despejar, ¿no? La ministra que ha dicho que le importa cumplir con el Fondo Monetario, las metas del déficit fiscal, pero hay cuestiones concretas. ¿Cuándo y cómo va a avanzar con la quita de subsidios? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, la moratoria jubilatoria que ya tiene media sanción para incorporar a 700 personas más que no estaban en las cuentas de... 700.000, perdón. Personas más que no estaban en las cuentas de Guzmán, ¿no? No. El salario universal que viene empujando el kirchnerismo en el Congreso, que la ministra dijo que no dan las cuentas. Dijo que por ahora no. Que por ahora no. Así que hay unas cuantas incógnitas que tiene por despejar la ministra allí en el ministerio. Esperamos, Juli, a ver si aparece en cualquier momento. Esperamos, esperamos. Cuatro preguntas se queda corto, me parece. Cuatro preguntas. Tanto para despejar. Hasta luego. Chau, Juli. Bueno, Scioli que viaja a Brasil, dice hoy ámbito financiero para activar swap de divisas, para pagarle a Bolsonaro en reales. Sí, sí, sí. Lo que busca es reactivar esa conversación. Había un swap hecho por energía, en donde la Argentina le compraba energía que no utilizaba. Bueno, ahí Scioli tiene buena relación con Bolsonaro. A pesar de que el fin de semana Bolsonaro en un acto con los evangélicos está en campaña, porque hay en octubre elecciones en Brasil, dijo que le reza a Dios todos los días para que Brasil no le pase lo que le pasa a Argentina con el socialismo. Sí, sí, sí. Pero digo, la Argentina que ha apoyado públicamente la administración de Alberto Fernández, ha apoyado públicamente a Lula. Scioli ha sabido generar y construir una relación con Bolsonaro bastante, bastante amable. Argentina tiene un déficit de balanza grande con Brasil por el tema sobre todo automotriz. La mayoría de los autos que se venden acá de precio gama media se producen allá, ¿no? Sí. Hablando de eso, contó el fin de semana en un reportaje que le hicimos con Ernesto Tenenbaum a Pepe Mujica, que en abril, cuando vino con Lula da Silva, claramente la afinidad mayor de Mujica es con Lula. Dijo, es mi amigo, está espléndido, se casó de vuelta, el amor lo tiene rejuvenecido. Pero más allá de eso, dijo Pepe Mujica que en abril habían intentado unir a Cristina Kirchner con Alberto Fernández cuando vinieron al cumpleaños de Alberto Fernández y miren lo que concluyó Pepe Mujica. Inclusive fuimos con Lula. Nos preocupaba, nos duele la Argentina. Nos duele por la Argentina y nos duele por América. Porque la Argentina es un país determinante en el rumbo de América Latina. Hicimos lo que pudimos. Me parece que cosechamos un espléndido fracaso. Pero nosotros no somos jueces, no podemos juzgar a la Argentina. Estamos dispuestos a colaborar todo lo que podamos, siempre. A poner todos los poños fríos que podamos. También por interés nacional. La historia nos enseñó que cuando la Argentina anda bien, a nosotros nos favorece. Y cuando la Argentina se resfría, nosotros nos engripamos. Bien, hubo algunas señales de distensión desde entonces con Cristina Kirchner en Calafate diciendo que no había revoleado, no iba a revolear ningún ministro, diciendo que si está equivocada que la convenzan, que está dispuesta a escuchar. Veremos si este momento de mayor coordinación, por lo menos entre los socios del Frente de Todos, perduran el tiempo, ¿no? Para la próxima, querida, nunca más me digas excelentísima. Bueno, tremenda con la locutora, ¿no? Bueno, y el 9 de julio, mientras Alberto Fernández denunciaba desestabilización en Tucumán, se quejó también de la fake news, dando a entender que las versiones sobre que él había pensado en renunciar eran todas falsas y tenían propósitos muy oscuros. Bueno, hubo una marcha que se llamó el Argentinazo, ¿no? A Plaza de Mayo, donde nuevamente hubo expresiones de mucha violencia también, ¿no? Sí, hay un tuit que lo sube Germán Martínez, que es el presidente del bloque del Frente de Todos, donde muestra una foto de una guillotina en la Plaza de Mayo que tiene una bandera que dice todos, por el Frente de Todos, presos, muertos o exiliados. Poco, mucho, ¿no? Y también había una catapulta también en otro lugar de la Plaza de Mayo. Hubo algún momento en el que había bolsas mortuorias. También me parece que hay una responsabilidad de la oposición que participa de esa marcha, si bien no las organiza directamente. Las incentiva. Claro, de poner un tono, ¿no? Sí. Respecto de... Sí, porque tampoco hay repudio después, ¿no? Porque puede ser una persona que lleva una guillotina y la oposición no está de acuerdo con eso y puede repudiarlo, pero tampoco hay esas expresiones, ¿no? No, bien, la renuncia de Martín Guzmán generó que Cristina Kirchner le dijera que fue un acto de irresponsabilidad supina, ingrato, porque al presidente que tanto lo había defendido. Pero hay otra renuncia que a nivel mundial está dando a hablar, que mucho hay que hablar, al que también acusan de un comportamiento irresponsable, que es la marcha atrás de Elon Musk en la compra de Twitter, ¿eh? El multimillonario, el hombre más rico del mundo, decidió que, supuestamente, porque Twitter le mentía respecto a la cantidad de usuarios que engordaba artificialmente con usuarios falsos, dijo, me doy marcha atrás, me bajo de la compra de Twitter. Sí. Lo cual le genera un prejuicio económico gigantesco a la empresa, ¿no? Claro, para que se entienda, digo, Twitter tiene un valor sobre la cantidad de usuarios. A cada usuario le pone un valor en dólares. Entonces ahí la discusión estaba sobre los usuarios reales y los que son bots. Frente a eso, Elon Musk cree que son más bots de lo que Twitter dice tener, y entonces cree que el precio hay que bajarlo. Entonces dice, bueno, como esto me está mintiendo, me retiro de la operación. Lo que pasa es que ahora, bueno, Twitter le quiere aplicar una multa multimillonaria, porque, bueno, todos estos anuncios hacen que las acciones suban, bajan, que mucha gente pierde y gane en millonadas, en segundos, y ahora le quieren aplicar una multa a Elon Musk por esta marcha atrás. Bueno, mientras tanto, la China Suárez estaba con una, ¿no? Una nueva moda que están imponiendo ahora, unos pantalones que... Está agujereado, es rarísimo. ¿Todo agujereado? Ustedes vieron como en las caderas. Pero agujereado en la cadera. Yo me banco mucho en la vocación que tiene por la moda, porque hace un frío para usar pantalones. ¿Lo vieron? Todo sea por la moda. Y además convengamos que tampoco es un pantalón que queda muy favorecedor, porque te queda como un cinturón de jean, un agujero, media nalga. A los costados. Media nalga abierta, una cosa rarísima. Rarísima. Esperemos que no se haga moda, que no se haga tendencia, porque yo no voy a salir con eso a la calle. No, 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 no se puede. No, no, hay que tener cuerpo a la China Suárez para poder... Sí, no, bueno. Bueno, muy bien, y ni así. Hoy hay fútbol. Dale. Hoy cierra la séptima de la Liga Profesional. Hoy juega Defensa y Justicia frente a Aldo Sibia a las 7 de la tarde. Hoy juega Colón frente a Vélez Arfiel. Colón tiene un nuevo entrenador, el huevo rondina. El ex central Córdoba de Santiago del Estero va a asumir en el Zabalero. Juega Colón Vélez 7 de la tarde. Juega Argentino frente a Tigre en la paternal a las 9 y media de la noche. Si Argentinos gana, hoy se va a 13 puntos y queda en la misma línea que Racing. Godoy Cruz, Platense, Atlético Tucumán y Unión a dos del líder, que es Newells, con 15. Muy bien, 9 y 2 minutos de la mañana. Están emponchadísimos nuestros compañeros de... Pensé que hacía menos frío, ¿sabes? Te agarró el... Me agarró el chucho acá. No estás escuchando de acá en más. Estamos avisando de... No, avisadísimo. La verdad, María, bien que se lo decís, porque está avisadísimo. Estamos desde hoy, desde que llegamos. Che, hay un viento fatal. Pero uno se cree que la juventud todavía la tiene. Entonces, bueno, me pongo un corderito, salgo. Vos que sos un tipo de la estética, Rony, impecable. Usted es casi de AM. Impecable, impecable siempre. ¿Estás para el pantalón todo roto de la china suave, la nalga al aire? Estaba viendo... ¿Vale, viste la... No, no la vi. ¿Ves? ¿No es como una moda que ya pasó, tipo la de los hot jeans? ¿No es tipo a principios de los 2000? No, porque es un agujero a los costados. Es como que asoma la mitad de la cacha. A ver, bolsillo. Bolsillo recortan. Y bueno, la que puede, pues. La que puede. ¿Pero no tenés bolsillo? ¿Estás, Rony, para esa? No. Te mata. No, no, no. Es muy incómodo. ¿Dónde guarda el celular? Te mata. Hay cosas que no me puedo. No, y todo esto lo combinó con un tope con la espalda totalmente al aire libre. ¿Dónde guarda la billetera la china? Claro, el celular, la ya. Llevan esas carteritas, viste, que apenas te entra un labial. Yo digo, ¿cómo hace? La cartera como bolsillo portátil es un problema, porque la dejás en lugar, te la podés olvidar. El bolsillo lo llevas siempre con vos. Los bolsillos de los pantalones de las mujeres no están hechos para llevar cosas, claramente. Son muy incómodos los bolsillos de los pantalones. Son cosas que, si alguna vez te pusiste pantalón de mujer, el dedo te... La mano te entra... No te entra toda la mano. Llega hasta donde terminan las falanges. Exactamente. Te juro, se está probando. El de María, el tuyo es cómodo. Los bolsillos de hombres llegan a... Eso puede ser que... Es para rascarte los huevos. No, bueno. Vino ilegal. El de María bastante. Es para acomodar las cosas que tenés en el bolsillo. Exacto. Puede ser que tenga que ver con que, históricamente, la mujer no llevaba en el bolsillo las cosas que llevaba el hombre, tipo la billetera, el control, la llave, el control de la vida, digo. Sí, esto ya lo hemos hablado. O sea, no entiendo cómo ustedes pueden, en un bolsillo, meter todo lo que necesitan. Y nosotras necesitamos un bolso. Pero ya nuestra billetera es el doble de tamaño que la billetera del hombre. Pero, ¿por qué? La billetera del hombre es chiquitita. Yo tengo una billetera así y me entra todo. Pero, ¿por qué? Tengo 1.500 dólares. Claro, yo tengo el doble. ¿Quién quiere saber por qué? Mi billetera es el doble. Pero, ¿por qué? Pará, ¿por qué el doble la billetera? Eso, ahí está todo. Entiendo que la cartera, porque pueden llevar algunas cosas que capaz que nosotros no llevamos encima. Pero, ¿la billetera? Porque si tenemos... Porque tienen muchas tarjetas. Documento, tarjetas, algo un poco efectivo. ¿Y qué más? Lo que pasa es que la billetera de la mujer ya tiene una tendencia a ser más rectangular de las grandes. Exacto. Y la del hombre sigue en la famosa billeterita o la cuadradita. La cuadradita. Pero, ¿por qué la billetera de la mujer es grande? No, la billetera no, la cartera. Y viste que tienen una que es muy alargada. Lo que dice Guido tiene razón, las billeteras esas que son más grandes. Alarradas, sí. ¿Pero por qué? Y es verdad, no sé cuántas cosas más llevan. Llevan peine. Porque dan por sentado que va una cartera y no va un pantalón, me parece. Mirá, está arrancando la conferencia de precios de Bataki. Scioli. 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 Mariel Amens. Están todos. Compramos maní y rita, la vemos en vivo, María. Se marcó el pon. Están todos. Qué miedo. ¿Por qué miedo? Traigamos maní y maní y rita y lo vemos todo en vivo. María Domínguez. Reaccionemos en Twitch a la conferencia. Ministro de Agricultura, Ministro de la Producción, titular de la FIP y Ministro de Turismo y Deportes. Mucha sonrisa. Está muy... El regreso de Scioli ha sido con mucha gloria, ¿eh? Parecía medio exiliado en Brasil después de... Ah, y el titular del Banco Central, Miguel Pese. Eso es bastante importante. Lo que exigía la coordinación que exigía Cristina Kirchner, ¿te acordás? Ministerio de Economía, FIP, Banco Central. Bueno, los tres están ahí sentados ahora. Más Ministerio de Desarrollo, más Ministerio de Agricultura, más Ministerio de Turismo y Deportes, ¿no? Y Batakis de rojo contra la envidia, por las dudas. Bien, ahí en el medio. Hoy nos decía... ¿A FIP no le tiró una denuncia a Ocaña el otro día? ¿Eh? ¿Eh? ¿A FIP no...? Una denuncia no se le niega a nadie en este país. No le dio una denuncia el otro día por un desvío de fondos. Ah, mírala. ¿A Ocaña? Ah, pucha. Estuvimos hablando, si teníamos un momento para escuchar... ¿Escuchamos un minutito o no? Sí, por favor. Y además, agradecerle, por supuesto, a todas las empresas y las cámaras con las que nos estuvimos juntando también esta semana, incluido sábado y domingo. Y en ese sentido, bueno, nosotros lo que estamos observando, en primer lugar, algo que todos conocemos, el mundo hoy está en desequilibrio. Ese desequilibrio, por supuesto, afecta a Argentina. Nosotros estamos inmersos, vivimos en un país globalizado. Es un mundo muy distinto al mundo que tuvimos o que conocimos o que estudiamos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy estamos viviendo una situación inédita de guerra y eso nos afecta, nos afecta mucho. Pero la verdad es que la matriz estructural de Argentina está intacta. Lo hablábamos con los empresarios y, por supuesto, con el Ministro Daniel Scioli. Esa matriz productiva, nosotros queremos mantenerla, sostenerla, complejizarla, hacerla más productiva y generar puestos de trabajo en Argentina. Queremos exportar más porque entendemos que en esa exportación lo que estamos haciendo es exportar trabajo argentino. Y esa es nuestra consigna, no un modelo especulativo. Para poder trabajar todos estos elementos necesitamos la fuerza y la voluntad política, la decisión y la gestión que cada uno de los ministros viene llevando en sus áreas de competencia. Y necesitamos dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Y en ese sentido, las medidas que hoy yo les quería compartir a todos ustedes, tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Yo soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. Nosotros, en situaciones, por supuesto, extremas, como pudieron ser la pandemia, entendemos también que el sector público tiene que utilizar los déficits como instrumento contracíclico en materia económica. Y es un instrumento de política económica. Y esto me parece que también es importante decirlo. Pero una vez pasadas esas situaciones de crisis extraordinarias, tenemos que retomar el sendero de equilibrio y las medidas que yo les quería compartir hoy en día tienen que ver con esa convergencia al equilibrio fiscal y, por supuesto, a la solvencia y al prestigio del sector público. En ese sentido, la primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias elevaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real. Es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Esto también es muy importante. Nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Georgieva y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país. Esperemos un segundito, esperá, que termine un minutito. Es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Dicho esto, sí, lo que nosotros también queremos insistir y queremos transmitir es que este acuerdo es la consecuencia de una llegada del Fondo Monetario Internacional a Argentina. Está bien, ratificando el acuerdo con el Fondo Monetario que tiene como principal meta bajar el déficit. O sea, van a achicar el gasto público. ¿Algo de todo lo que dijo recién no lo habría dicho Guzmán? Bueno, acaba de anunciar un ajuste más duro que el que tenía Guzmán. Guzmán no... Ah, el tema de no gastar más de lo que tenemos. No condicionaba mes a mes gastar más de lo que ingresaba. Esto es una cosa que va cada mes. Es una medida en la que están mostrando que van a ser todavía más severos con el tema del ajuste del gasto público para que no haya déficit. Y el hecho de que haya dicho, bueno, los déficits los usamos en la pandemia para que sea contracíclico, pero eso ya pasó. O sea, dejó claro que eso ya pasó. Y es lo primero que dice cuando se sienta. Bueno, un abatáquiz bastante calma. Tiene algo en su forma de comunicar que es menos técnica que Guzmán. Es bastante llana en su comunicación. Más directa, total. Más directa. Y se la ve serena, ¿no? Bueno, esperemos a ver las medidas concretas, a ver lo que anuncia. Eso lo iremos comentando después, obviamente. Exacto, hay que ver qué dice sobre todo de la quita de subsidios, porque lo que están provocando hoy la mayor presión sobre el déficit es los subsidios a la luz y el gas. Con lo cual lo que tiene que anunciar ahora seguramente en concordancia con esta idea de ser muy severa para lograr el equilibrio fiscal va a tener que ver también con la quita de subsidios. Así que eso es lo otro que... ¿Y el gasto público o cómo van a ser? El gasto público está... Básicamente el gran déficit hoy está provocado por los subsidios a la energía. Ah, o sea que es más fácil... Bueno, seguramente lo que va a estar haciendo es eso. O sea, hoy gran parte de la plata se está yendo a través de solventar una cosa absurda que no se entiende por qué lo hacen todavía, que es financiar a gente que no lo necesita la tarifa de luz. Yo creo que lo dificultoso, lo que nunca pudo ponerse en práctica eso es cómo hacer para determinar quién lo necesita y quién no. Que es raro el que no puedan hacerlo, porque nadie tiene más datos tuyos que el gobierno. Lo que pasa es que tenés que autorizar al gobierno a usar esos datos. Entonces, la vuelta que le había encontrado a Guzmán es... Vos vas y haces una declaración jurada. Es decir, yo en mi hogar tengo un ingreso por debajo de 350 mil pesos, por lo tanto, dejame el subsidio. Al hacer esa declaración jurada, vos autorizás al Estado a chequear si tu declaración jurada es verdad o no. Y vos tenés... Qué raro, yo no sabía eso. ¿Tenés que autorizar al Estado para esos datos? Sí, hay datos que el Estado no puede... Yo pensé que los tenían tranquilamente. No, pero la AFIP no puede usar tus datos para otra cosa, ¿entendés? La AFIP no le puede dar los datos a la Secretaría de Energía. Mirá, no sabía eso. Claro, yo tampoco sabía. No, bueno, claro, hay secretos fiscales. O sea, sabía que Google no se los puede dar y que se los da igual. No, 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 hay cosas... Por eso vos le estás diciendo al Estado, podés hacer esto, ¿entendés? Claro. Hay que ver, ahora si... Acaba de ser... Claro, pero ahí la trampa es que si yo no me anoto, no me sacan ningún subsidio, digo. No, no, sí te sacan. O sea, si yo no firmo la declaración jurada. Sí te sacan. Si vos no pedís... Ah, al revés, claro, está bien. Les voy a sacar a todos menos a los que... Menos a los que presenten la declaración jurada. Eso es lo que dejó en marcha Guzmán en contra de la opinión de la Cámpora. Y cómo se lo demoraban es que se fue. Claro, la Cámpora, los que representan y que están en la Cámpora decían, bueno, hagámoslo por domicilio, los que viven en barrios de alto poder adquisitivo, le corto. Guzmán dijo, no, no, hagamos una declaración jurada. Si querés mantener el subsidio, tenés que pedirlo. Y si lo pedís, me autorizás a mí a chequear si tu declaración de bienes es real o no. Claro, perfecto. Entonces, eso quedó en el aire, ahora con el cambio, sería consecuente con lo que está diciendo ahora Batakis, de que van a ser muy severos en limitar el déficit, que pongan en marcha ya mismo la quita de subsidios. Ahora, María decía recién Batakis, no vamos a gastar más de lo que tenemos. Esas afirmaciones, ¿van en línea con los cuestionamientos de Cristina con la política de Guzmán o al revés? No, claro, va contra. Cristina Kirchner viene diciendo, podemos vivir con el déficit. Lo último que había dicho Cristina Kirchner es, podemos vivir con el déficit. Y ahora le está diciendo, no, no podemos vivir con el déficit. Le está diciendo, en pandemia sí, porque fue una situación excepcional. Ahora se terminó. No, no, no. Entre los anuncios que sigue haciendo, bueno, habló de, van a modificar la ley de administración financiera, va a haber tasas positivas. Sí o sí, tasas positivas. Súper ortodoxo todo lo que están anunciando. ¿Qué es tasa positiva? Tasa positiva es que te paguen por plazos fijos, por arriba la inflación. Bien. Eso va a frenar mucho la economía. ¿Y después? Porque todo lo que es ahora dos... Porque la gente va a preferir aguantar la guita que comprar cosas. Claro. Claro, exacto. Además ahora, las tasas son negativas, decir, meto tarjeteo, tarjeteo, total, después le gano a la inflación. Entonces, tasa positiva te va a meter un enfriamiento fuerte. Va a frenar el consumo. Muy ortodoxo todo lo que está anunciando, les quiero decir. Respecto del tipo de cambio, dice que la lectura que ellos hacen del tipo de cambio multilateral, o sea, toman diferentes monedas para darse cuenta, es que el tipo de cambio de la Argentina está en equilibrio. Está hablando del gasoducto ahora, sí. Sí, que está en equilibrio, con lo cual esto significa que no habría o no están llevando adelante una devaluación. Bien, ahora está hablando del tema energético. De la instrucción que nos dio el presidente a través del decreto 332 de este año, del año 2022, que tiene que ver con la segmentación de las tarifas para los distintos tipos de población. Esto se va a implementar tal cual lo estableció el decreto y que fue instrucción de nuestro presidente. Por otra parte, también nosotros creemos que tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia y en ese sentido vamos a avanzar. Sí, ya les dejamos el programa, pero las tres cosas, equilibrio fiscal, o sea, un ajuste al gasto público fuerte, las tasas de interés positivas, que es otra de las cosas que habían acordado con el Fondo Monetario, y avanzar con la quita de subsidios, o sea, lo más ortodoxo posible que uno podría escuchar y muy en línea con lo comprometido con el Fondo Monetario, los anuncios que está haciendo en este momento. Y que no va a haber devaluación, que era lo que estaban rompiendo las bolas por ahí. No, el gobierno viene diciendo, lo que pasa que ahí es una cuestión de expectativas, cuando la brecha, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo es tan grande, vos crees que en algún momento el oficial se va a correr al paralelo y se va a acercar más al paralelo. Claro, porque al revés no suele pasar tanto. Porque al revés no suele pasar. Entonces, ahí el gobierno viene diciendo hace rato, no va a haber devaluación, es decir, no me van a mover los precios bruscamente de la mano del mercado. Eso lo que pasa lo tiene que defender el Banco Central con reservas y tiene que poder sostenerlo. El tema de las tasas positivas, no frenaría quizás, estoy diciendo capaz una estupidez, pero no... La hora 12, por ejemplo. La hora 12 está muy por debajo de la tasa de inflación. Claro, eso ni hablar. Pero si bien frena el consumo, ¿no frenaría también la demanda de dólares para acopio, para ahorro? Bueno, si vos tenés tasas positivas, te quedás en pesos. Es un incentivo a quedarte en pesos. Capaz que eso libera un poco los dólares para la industria o para otros... Lo que pasa es que también el Banco Central tiene mucha deuda en pesos, entonces también le encarece la plata, la deuda al central con los bancos que le pagan pesos. Pero bueno... No sé por qué tanto quilombo con la economía, si es todo tan sencillo, ¿no? Sí, bien. Una pregunta media que pueda sonar tonta, pero... Esto del gasto, que la gente dice, prefiero ir a comer, reventarme la grita, prefiero ir al teatro, ¿eso se va a frenar también? Bueno, salvo que vos digas, me pongo un plazo fijo. Puedes decir, bueno, o me la gasto o pongo un plazo fijo que sé que le voy a ganar sí o sí a la inflación. En vez de cambiar la heladera, como bueno, de última tengo la guita ahora, la uso, en vez de eso, bueno, la guardo, pongo un plazo fijo, eso me va a dar más, en teoría, que lo que aumentaría la heladera de acá. Claro, y la otra es, en lugar de irme al dólar blue, empiezo a pensar que ese dólar blue está muy caro. Claro. ¿Entendés la idea? Claro, sí. Si no, no convalido este precio. Me conviene quedarme en pesos que irme al dólar blue. Que irme al dólar blue, porque creo que el dólar va a evolucionar más despacio que... Es lo que me va a dar el dólar. Y aparte enfriarse un poco la economía. Es lo que quiere en general, es toda esta expectativa que estamos diciendo es lo que quiere en general. No, y aparte con las tasas altas vos lo que terminás haciendo es enfriar un poco la economía y también contener en algún lugar inflación, porque vos lo que tenés es que si todos adelantamos nuestra decisión de compra de la heladera, presionamos mucho sobre el precio de esa heladera y el precio de esa heladera sube porque la demanda crece sobre la oferta. Como vos te retraés un poquito porque decís, bueno, lo pongo acá que me da más ganancia que adelantar la operación, eso contiene también un poco... El de la heladera te dice, no, te la bajo 10 lucas, vení, cómprala igual. Comprala igual. O sea, bueno, muy nada distinto a lo que venía haciendo Guzmán, solo que ahora tiene mucho apoyo político, a diferencia del que tenía Guzmán, digamos, la presencia también del Banco Central es clave ahí. Tiene más gente sentada alrededor. Sí, no, pero además Cristina Kirchner, así como criticó el acuerdo con el Fondo Monetario, dice, tienen que empezar a coordinar, ¿se acuerdan? En un momento dijo el Banco Central con la FIP, con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Economía, eso está pasando en este momento. Trabajar en conjunto. Con una orientación que no es exactamente la que Cristina Kirchner venía pidiendo, así que veremos. Pero bueno, muy interesante lo que está pasando, veremos cómo reacciona el mercado hoy. Chicos, bueno, perdónen. ¿Y tu fin de todo bien, María? Bueno, fui a la cancha de San Lorenzo, así que estamos contenta ahí. Chau, chau.